Jornadas, ¿vale? Sí que os pido por favor que desconectéis los micrófonos, las personas que no vais a estar interviniendo, ¿vale? Solo lo podemos encender cuando vayáis a intervenir o queráis comentar cualquier cuestión, ¿vale? Y nada, pues iniciamos este primer encuentro de empleo de entidades Aspace, daros la bienvenida a todos y todas las personas que estáis conectadas en el día de hoy. Sí quería daros las gracias por el interés que habéis mostrado en participar hoy. Somos pues 30 personas ahora mismo conectadas y bueno, sé que todavía queda por ahí alguna persona más por conectar. Somos en total 22 entidades las que han manifestado interés en este encuentro y bueno, pues me reitero en daros las gracias y espero y confío que estas jornadas cumplan vuestras expectativas, ¿vale? Vamos a inaugurar por tanto el encuentro y para ello contamos con José Antonio Rodado. Si quería excusar a Manuela Muro, nuestra presidenta, que no ha podido estar en el día de hoy. Y en su lugar, bueno, pues tenemos una muy buena representación también, que es José Antonio, que es vicepresidente de Confederación Aspace y presidente también de Fundación Aspace Baleares. Contaremos también con Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación 11, una entidad pues que, como sabéis, es fundamental para el movimiento Aspace. Y siempre, bueno, pues hemos contado con su apoyo para todos los proyectos e iniciativas que hemos puesto en marcha para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Gracias a ambos y bueno, en primer lugar le doy la palabra a José Antonio, que cuando quieras, José Antonio, muchas gracias por estar hoy aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a este primer encuentro nacional de empleo de las entidades Aspace. Un saludo a todos los que estáis desde vuestras casas, desde vuestros centros y que vais a participar en este primer encuentro. No te oímos, José Antonio, se te ha ido el micrófono. Ahora, ahora, gracias. Bueno, dar los buenos días y la bienvenida a todas las personas que os habéis interesado en participar en este primer encuentro nacional de empleo de las entidades Aspace. Y dar las gracias a Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación 11, por acompañarnos en esta parte inaugural. Y a Fundación 11, que podemos decirle Fundación 11, que es la entidad del sector que más y mejor promueve el empleo de las personas con discapacidad. Comentaba antes a los compañeros que yo que estoy en las dos partes de la mesa y que en un momento determinado de mi vida fui responsable de Administración y Personas de la Empresa, recuerdo a Carmen, recuerdo a Esther de Fundación 11, de sus visitas periódicas para trabajar la inserción laboral de personas con discapacidad. ¿Por qué es importante el empleo en las personas con parálisis cerebral? O bueno, podríamos decir, ¿por qué es importante el empleo? Bueno, pues como personas todos queremos trabajar, salvo que el trabajo impacta de una manera muy positiva en nuestra calidad de vida. Y además de eso, para las personas con parálisis, además de que las personas con parálisis cerebral quieren trabajar y que tienen un impacto positivo en su calidad de vida, pues es una manera de participar, es una manera de incluir y bueno, siempre estamos hablando de los derechos de las personas con parálisis cerebral, de que sean consideradas personas de pleno derecho y que el empleo es un derecho desde el que las entidades a espacio debemos trabajar para que se pueda acceder a lo mismo. ¿Cuál es la labor de las entidades a espacio ante el empleo de las personas con parálisis cerebral? Bueno, ya se nos supone por el movimiento asociativo que sí o sí tenemos que defender el derecho de las personas a las que representamos y el derecho al empleo, pues es uno de esos derechos que debemos defender ante nuestro colectivo. Eso ya se nos supone de partida como movimiento asociativo, pero también debemos esforzarnos para lograr esas condiciones, que los apoyos y las adaptaciones necesarias permitan a estas personas integrarse dentro de un entorno laboral. El año pasado dimos un primer paso, hicimos una publicación de una guía para desarrollar servicios sociolaborales para que asociaciones y federaciones de espacio contaran ya con un documento para poner en marcha sus propios servicios y poder incorporar al mercado laboral a las personas con parálisis cerebral. Además, el derecho al empleo implica la colaboración de diversos actores. Tenemos al actor administración con el que debemos colaborar activamente, debemos colaborar desde el punto de vista de hacer más accesible y justo los procesos de acceso al empleo público, debemos solicitar esas ayudas, que fomenten las ayudas a las empresas privadas para que puedan insertar laboralmente a las personas con discapacidad y, sobre todo, debemos trabajar con las comunidades autónomas para que nos tengan como entidad de referencia en los servicios de empleo con apoyo. Es muy importante empezar a trabajar ya desde la comunidad autónoma. Tenemos también otro actor que es muy importante, que es el empleador, que es la empresa privada y debemos sensibilizar e informar a las empresas, tal como se hizo el año pasado en la campaña informativa sobre los beneficios de contratar a personas con parálisis cerebral. Este año se editará una guía sobre el proceso de contratación y esta guía tiene que ser nuestra carta de presentación ante el Departamento Empresarial. Leí hace poco una entrevista que le habían hecho a Carmen Ochoa, de Fundación Espacio Navarra, que hoy tenemos el gusto de que comparta con nosotros su conocimiento en el empleo, donde daba la clave. Debemos trabajar con las empresas para hacerles ver que la integración laboral de las personas con discapacidad, que no lo vean como una obligación legal, sino que lo vean como parte de su responsabilidad social corporativa. Ahora que está tan de moda la palabra del ADN, ¿cuál es el ADN de mi empresa? ¿Cuál es el ADN de la empresa en la que trabajo? Pues esa es una parte del trabajo que tenemos que hacer. Que no lo vean como una obligación laboral de una reserva de puestos de trabajo, de que si no tengo un mínimo de personas con discapacidad contratadas, me pueden sancionar, sino que lo vean como algo normal dentro de su responsabilidad social corporativa. Y para ello se ha creado la red de empleo a Espacio, para coordinar a distintos profesionales en favor del empleo de las personas con discapacidad. Una de las cosas, de las mejores cosas que tenemos en Espacio, son nuestros conocimientos. Y cuando esos conocimientos los compartimos con otras entidades, con otros compañeros, es lo más bonito que podemos hacer. Y prueba de ello es el programa de talento, del talento a Espacio, donde Julia García es la cabeza visible, pero nos dirá también unas palabras. Y creo que este año se ha batido el récord de participación de asistentes y de profesionales en los distintos programas de talento a Espacio. Cuando ponemos al servicio de los demás nuestro conocimiento, está claro que es lo más bonito que podemos hacer. Por tanto, vamos a poner en marcha esta red de empleo, que sea un vínculo entre las distintas entidades a Espacio, para reivindicar los derechos al empleo de las personas a las que atendemos y a las que defendemos. Nos van a acompañar en esta jornada distintas entidades, que tienen experiencias muy interesantes que contarnos. Entidades que llevan mucho tiempo trabajando en el empleo. Entidades seguramente que estén a medio camino, en ese punto de inflexión de cuando ya he hecho tantas cosas y me queda por atacar el empleo de las personas con parálisis cerebral. Y otras entidades que a lo mejor piensen que les queda muy lejos el tema del empleo, pero seguramente que más pronto que tarde tengan que hacer algún pensamiento. Porque cuando trabajamos para ayudar a las personas que atendemos en sus proyectos de vida de forma independiente, el empleo es una de las cosas que más va a ayudar a que estas personas tengan un proyecto de vida de manera independiente. Os animo a que participéis en esta red que se está creando para que avancemos juntos y que convirtamos al movimiento a Espacio en una organización de referencia en materia de integración social de la verdad. Daros las gracias por vuestra asistencia y que tengáis una buena jornada. Pues muchísimas gracias José Antonio y bueno, por las alusiones sí que es cierto que el proyecto Talento a Espacio es verdad que este año ha superado las expectativas y desde luego desde Confederación estamos apostando por crear esos espacios de compartir conocimiento además en todos los ámbitos y por supuesto el del empleo es uno más. Y de ahí vamos a hablar, como has comentado, en esta jornada de la creación de esta red de empleo que vemos que es súper necesaria porque tenemos que unificarnos, cohesionarnos las entidades que estamos trabajando por el empleo y también pues eso, posicionarnos ante el empleo y la discapacidad. Vale, pues pasamos y le doy gracias a Sabina Lobato por estar hoy aquí y como siempre que bueno, pues te digo que para mí es un placer en todos los actos que vamos coincidiendo el poder colaborar con vosotros y siempre estar con, pues un poco de vuestra mano y ayudándonos en este camino del empleo y las personas con parálisis cerebral. Y nada Sabina, pues cuando quieras te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Julia. ¿Me oís bien, verdad? Bien, ok. Oye, pues nada, encantada como siempre. Ya lo sabéis que vamos a causa de fuerza mayor siempre que me llaméis vais a contar conmigo. José Antonio, encantada de estar con vosotros en la inauguración de esta jornada. Bueno, la verdad que cuando pensaba que contaros no tengo ahora mismo una visión muy positiva de cuál es la realidad del empleo de personas con discapacidad. Como sabéis, la semana pasada presentamos el informe 6 de nuestro Observatorio de Discapacidad en Mercado de Trabajo. Bueno, el dato ya lo conocíamos de antes, pero sabéis que el año pasado la contratación a personas con discapacidad descendió un 30%. Y bueno, las cifras más, dijéramos, más estructurales en cuanto a lo que son tasas de empleo, temas de salario, etcétera, todavía no tenemos una información actualizada de qué impacto ha podido tener la pandemia porque las operaciones que hace el INE para recoger esta información van siempre con un año de decalaje en cuanto a su publicación. Con lo cual, hasta diciembre de este año, pues no sabremos cuánto se ha resentido la tasa de empleo, que ya era muy baja. Ya sabéis que estamos hablando de que solo una de cada cuatro personas en edad laboral trabaja. La tasa de empleo es alrededor del 25% y varía en función del tipo de discapacidad. En las categorizaciones que hace el INE en este tema, las discapacidades que tienen tasas de empleo más bajas son la discapacidad psicosocial y la intelectual, aunque no hay suficiente desagregación como para saber exactamente cuál puede ser, en ese caso, la de la parálisis cerebral. Pero en cualquier caso, es una tasa de empleo que es intolerable, o sea que no podemos plantearnos estar satisfechos con ese dato, para nada. Y luego, como referencia, sabéis que las personas con discapacidad representan el 6,2% de la fuerza laboral en España y esto es un colectivo de más de 1.800.000 personas que tienen esa necesidad de trabajar, ¿no? Además, uno de los temas fundamentales que siempre comentamos es el tema de la baja tasa de actividad y ahí tenemos que avanzar en entender bien cuáles son las barreras para, desde el punto de vista de acción más política, si queréis, bueno, reclamar modificaciones en un poco lo que son los sistemas de prestaciones y de compatibilidades, etcétera, además de la información que también pueda salir de esa investigación en la que nosotros tenemos, dijéramos, como un tema pendiente desde hace bastante tiempo y tenemos que ir avanzando. Y, por otro lado, también un poco que seguro que aquí hay personas que estáis en centros especiales de empleo, ¿no? El tema de los centros especiales de empleo está ahora mismo en un momento en el que nosotros estamos haciendo una apuesta fuerte para posicionar el modelo en el ámbito europeo porque está, o sea, saliéndonos de nuestras fronteras, está siendo objeto de un escrutinio realmente importante, ¿no? Igual que se está avanzando y se está planteando todo lo que tiene que ver con el tema de la educación inclusiva, pues en el ámbito del empleo también es objeto de cuestionamiento sobre todo por la diferencia de modelos que hay de unos países a otros, ¿no? Todo lo que suene a empleo protegido o centros especiales, o centros, dijéramos, en los que las personas con discapacidad están en contexto, dijéramos, no abiertos o no de mercado, ¿no? Entonces, ahí, que sepáis que desde la Fundación ONCE estamos haciendo una apuesta muy decidida en todo lo que es interlocución con las administraciones también europeas en un proyecto que tenemos en red con otros cinco operadores de empresas sociales equivalentes a lo que son los centros especiales de empleo y, de hecho, hemos empezado, os voy a poner por el chat por si queréis echarle un vistazo, recientemente hemos publicado una web con todo el trabajo de investigación que se ha hecho, ¿no? Para levantar conocimiento en todo este ámbito y poder defender bien este modelo dentro de lo que es el panorama y el sector de la economía social, ¿no? Pero que sepáis que dijéramos que es un ámbito que en los próximos meses habrá que trabajar habrá que esforzarse para demostrar la eficacia como un mecanismo dentro de un engranaje global de empleo para personas con discapacidad la función que pueden cumplir muy importante los centros especiales de empleo, ¿no? Otra cosa de lo que os quería hablar es un poco lo que tiene que ver con el reto de la digitalización. Nosotros sabéis que tenemos en marcha un programa formalmente desde el año 2019 que se llama Por Talento Digital y ahora mismo es una apuesta estratégica de la casa y creo que es fundamental el que en cualquier programa que desarrolléis tengáis en cuenta todo lo que tiene que ver con la parte de digitalización y competencias vinculadas a la transformación digital que van más allá de lo que es conocer herramientas o plataformas o especializarse en algún ámbito profesional vinculado a la tecnología, ¿no? Estamos hablando también de maneras de trabajar y de competencias que están muy vinculadas a estos entornos que cada vez se van a ir extendiendo más y además ahora mismo son un nicho de empleo muy real al que no podemos renunciar e intentar acceder, ¿no? Todos vosotros conocéis, yo creo, el programa que lanzamos con la cofinanciación del Fondo Social Europeo que se llama Uno a Uno. De hecho, las entidades de Aspace han participado en las distintas convocatorias que hemos lanzado y nuestra idea es dos cosas en relación con ese programa. Ponernos a disposición para, dijéramos, daros feedback en cuanto a esos proyectos que se han presentado. Sabéis que es una concurrencia competitiva, que tiene un tema de requerimientos de documentación, etcétera. Y yo creo que si lo estimáis puede ser interesante, Julia, el que tengáis una conversación con Alberto y con Joaquín, que son los compañeros que llevan más directamente estas convocatorias para entender un poco por qué hay algunos proyectos que se han quedado en el tintero y no han salido adelante. Porque he estado mirando un poco los números y me ha parecido que igual no estáis siendo capaces a lo mejor de entender bien cómo funciona el mecanismo de esa convocatoria y qué cosas pueden ser importantes a la hora de que el proyecto tenga una buena puntuación teniendo en cuenta que es una concurrencia competitiva y que no podemos hacerlo de otra manera porque es tema de Fondo Social Europeo. Entonces, ahí sí que algunas claves yo creo que Joaquín y Alberto os van a poder dar y así de esa manera podéis compartir con las entidades para sacarle el mayor partido posible a esta oportunidad que la verdad es que estamos recibiendo no sé cuál es la valoración por vuestra parte pero de todas las entidades que están participando estamos recibiendo una valoración muy positiva y estamos viendo que en el caso por ejemplo de los jóvenes los proyectos que son para dentro del programa de jóvenes pues realmente es un acercamiento fundamental en muchos casos esa práctica que hacen es la primera experiencia laboral que tienen estos jóvenes ¿no? Haremos también una sesión de cara a las nuevas convocatorias que vamos a sacar este año que se sacarán dos en el marco de o sea sacarán dos del programa uno a uno una para jóvenes y otra en el marco del programa general el POICES haremos previamente una apuesta en común con las entidades para ver un poco qué cosas podemos mejorar qué cosas podemos afinar qué cosas pues os plantean más dificultades en todos los sentidos tanto en lo que es la gestión de la convocatoria como en el propio diseño del programa y luego también tenemos en cartera en relación con el tema de la digital que os decía el sacar una convocatoria uno a uno o sea con la misma dijéramos metodología de funcionamiento del uno a uno pero específica en competencias digitales para todo lo que tiene que ver con brecha digital y bueno pues eso es un tema que tenemos en planificación para este año con lo cual pues eso os animo Julia que estemos también un poco coordinados para que estéis al tanto de todas las cosas yo creo que no falta que os lo diga tenéis aquí a Carmen nuestra directora de Inserta en Madrid pero bueno insistiros en el tema de que de que tratéis de estrechar lo más posible la colaboración con Inserta para que bueno pues veáis ahí un poco que oportunidad ¿no? de complementar y de interactuar o de digamos engarzar los proyectos que vosotros desarrolláis con la actividad que desarrolla Inserta y bueno animaros a que nos trasladéis también en cualquier caso propuestas o ideas que creáis que podamos implementar para mejorar también el servicio al colectivo de personas con parálisis cerebral ¿no? y creo que por mi parte bueno reiterar el tema de que estamos a vuestra disposición que creo que realmente para mejorar el tema del empleo ahora mismo el principal reto es la innovación hay que hay que ver cómo podemos hacer las cosas diferentes porque necesitamos dar saltos cualitativos más grandes y como comentabas José Antonio todo lo que es el tema de la relación con las empresas con los empleadores es fundamental ¿no? y tenemos que ser capaces de mejorar y de innovar también en ese ámbito el otro día en la presentación del informe de Odismed tuvimos a una ponente antropóloga especialista en temas de innovación y lo que nos decía cuando le preguntaba nuestro director de Servimedia sobre el tema de cómo puede ser esa interacción con los empleadores y qué argumentos pueden ser los que puedan influir más a la hora de tomar esas decisiones de contratar el principal argumento que ella entendía era el que la empresa va a ser capaz de responder a las necesidades diversas de la sociedad en la medida en que tenga unos equipos y unas plantillas en las que la diversidad humana esté representada esa empresa va a ser más capaz de responder a las necesidades diversas de la sociedad de innovar y de ser una empresa realmente por supuesto comprometida socialmente responsable pero en términos empresariales ser capaz de innovar y de diferenciarse frente a su competencia gracias a esa innovación y a esa capacidad de dar respuesta a las necesidades sociales y yo creo que es muy interesante y tenemos que ver un poco cómo avanzar en esa reflexión de cara un poco a nuestro discurso y nuestro storytelling con las empresas y en el caso de las personas con parálisis cerebral creo que aquí el reto es si cabe todavía más relevante porque hay que descubrir cuáles pueden ser esas palancas o esas cuestiones que realmente puedan aportar valor a las empresas en este sentido en el sentido de identificar la capacidad que la empresa va a tener de ser más responder mejor a las necesidades humanas y eso yo creo que es un poco como mensaje muy interesante de cara al tema de lo que es la colaboración con las empresas que al final es a quien tenemos que enamorar para poder conseguir que cada vez más personas con discapacidad y en particular el colectivo de parálisis cerebral pueda ir accediendo a posiciones en la empresa y nada más por mi parte muchísimas gracias por escucharme y espero que de verdad que la sesión sea súper interesante y reiterar el tema de que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que si queréis que tengamos una reunión posterior a la jornada en la que nos trasladéis un poco las conclusiones o propuestas o ideas que hayan podido surgir encantados de vernos Muy bien muchas gracias Sabina por todos los datos y los recursos que has compartido en el día de hoy sí que cualquier cosa que puedas facilitarnos seguro que es de interés para nuestras entidades y además nos anotamos tus recomendaciones en cuanto a coordinarnos con vosotros sé que desde confederación se trabaja por revisar esos proyectos creo que hay alguna compañera que está hoy conectada y está a tope con estos temas pero esa coordinación sí que la considero fundamental y bueno pues así se hará igual una una reunióncita de nada de una hora o de menos os puede dar yo creo que claves y pistas que podáis trasladar a las entidades muy bien muchas gracias Sabina vale pues gracias a ambos a José Antonio y a Sabina por inaugurar estas jornadas y bueno antes de empezar por la primera intervención sí que quería comentar un par de cositas rápidas hacia nivel organizativo a la finalización de todas las intervenciones que vamos a tener hoy en este encuentro dejaremos unos minutos poquitos porque sabéis bueno veis que el programa de estas jornadas es bastante intenso vale y bueno pues intentaremos solventar las dudas que os puedan surgir y si no pues bueno mi compañera Esther va a dejar también mi correo electrónico y mi teléfono que si bueno pues hay alguna cuestión que no haya quedado aclarada me la podéis trasladar y yo se la puedo trasladar también a los ponentes vale en ese espacio de preguntas en la parte inferior de la pantalla veréis que si pincháis en participantes se os abre una pequeña pantalla a mano derecha a vuestra mano derecha y en ese despliegue donde aparece todo el listado de participantes os aparece también la opción de levantar la mano para nosotros es más fácil identificar si hay dudas que tengáis la mano levantada para saber eso que queréis intervenir vale os pedimos también que mantengáis los micrófonos desactivados vale a lo largo de todas las jornadas salvo que vayáis a intervenir en algún momento las jornadas están siendo grabadas que bueno por eso también os pedimos la autorización de imagen y por otro lado deciros que también en el chat a la finalización de estas jornadas os vamos a poner un enlace a un cuestionario de evaluación porque bueno sabéis que siempre nos es bastante interesante importante para la confederación pues cualquier feedback o propuestas y cuestiones de mejora que nos queráis trasladar y sí que os agradecería que o bien una vez que os desconectéis o a la finalización de las jornadas nos lo podáis remitir en ese enlace y como os digo cualquier cuestión cualquier duda pues ahí tendréis mi correo electrónico y mi teléfono vale sin más paso a la primera intervención por mi parte bueno yo creo que más o menos me conocéis pero bueno me presento yo soy Julia la responsable de programas de formación y empleo en confederación y sí que bueno quería tener un espacio muy muy breve por un poco también contextualizar estas jornadas y ver de dónde parte este encuentro vale porque tampoco quiero quitarle espacio a mis compañeros y compañeras de las mesas y lo único es una vez que acabe mi intervención si os parece bien por no robarle tiempo a los compañeros como os digo cualquier duda o cuestión me podéis contactar a través del correo electrónico vale voy a compartir con vosotros y vosotras una pequeña presentación vale un segundito supongo que la que la veréis bien vale bueno un poco el empleo como también ha comentado José Antonio para confederación a las paces también un objetivo estratégico que siempre lo ha sido pero bueno desde los últimos años sí que estamos trabajando mucho por potenciar esta cuestión vale para nosotros evidentemente es un derecho las personas con parálisis cerebral tienen el derecho al acceso al empleo y queremos hacer una defensa y reivindicación de este derecho dentro de lo que es el mercado laboral de nuestro colectivo concebimos el empleo dentro de entornos laborales que sean abiertos que sean inclusivos y accesibles y también pues donde también reivindicamos los apoyos y las oportunidades de desarrollo laboral vale esta parte es fundamental para nuestro colectivo porque pues toda persona con parálisis cerebral con los apoyos necesarios puede es posible que pueda acceder al mercado laboral la importancia también del papel de los centros especiales de empleo es fundamental como un medio de transición al empleo ordinario son facilitadores para nuestro colectivo que sabemos todos y todas que tienen especiales dificultades de inserción ¿cómo es la realidad de las personas con parálisis cerebral en cuanto al empleo? hicimos en 2018 que también lo comentó José Antonio un estudio donde sacamos algunas conclusiones una también bueno esto al hilo de datos que ha ido también facilitando Sabina el 19% de las personas en edad laboral usuarias de los servicios ASPACE son personas con un grado de discapacidad entre el 65 y un 70% vale estos fueron os digo datos de este estudio que hicimos en 2018 y el 64% del 71 o más el 44% además tienen reconocido un grado 3 de dependencia este es un poco el perfil de personas que tenemos dentro de los servicios de empleo de ASPACE la tasa de empleabilidad de las personas con discapacidad mayor al 75% y donde bueno pues encontraría gran parte de nuestro colectivo como ya sabéis es de un 11,5% por otro lado el 50,5% las personas con grandes necesidades de apoyo y con un grado de discapacidad mayor al 75% no sabe o no sabe leer o escribir o cuenta con unos estudios primarios porque tampoco han tenido los apoyos las adaptaciones en los ritmos en la etapa escolar y formativa y evidentemente esto pues repercute en las posibilidades de acceso a un empleo por otro lado claro estas adaptaciones son evidentemente necesarias dentro del puesto de trabajo no solo espacios sino tiempos ritmos de producción cuestiones de comunicación barreras arquitectónicas pues todas las que ya conocéis todos y todas por otro lado también identificamos que las políticas de empleo no tienen en cuenta esas adaptaciones que necesita nuestro colectivo y evidentemente esto también empeora ese acceso al mercado laboral para nosotros sabéis que el empleo con apoyo muchas de las entidades que estáis aquí trabajáis con esta metodología y pues bueno las ayudas para el empleo con apoyo suelen durar dos años esto es poco tiempo para que las personas con parálisis cerebral y bueno pues puedan mantener un puesto de trabajo con los apoyos que requieren para toda esta situación porque quisimos como os digo elaborar este estudio por ver también un poco cómo era la situación real en ese momento ya os digo que fue en el 2018 probablemente la cosa haya un poco empeorado como comentaba Sabina estos son datos de este estudio quisimos empezar a liderar desde Confederación pues una serie de acciones que ya también comentaba José Antonio hicimos este estudio en 2018 hicimos esta guía en 2019 por fomentar también la creación de servicios de empleo dentro de nuestras entidades muchas entidades todavía no están apostando por estos servicios y al final es otra demanda otra necesidad a la que tenemos que dar respuesta a las personas que estamos atendiendo pusimos en marcha también el año pasado la campaña de sensibilización de tu apuesta segura que seguramente ya habéis visto el vídeo que montamos el año pasado y estamos ahora pues bueno elaborando materiales divulgativos de sensibilización al tejido empresarial como decía Antonio José Antonio estamos trabajando en la elaboración de una guía también dirigida al tejido empresarial que nos sirve un poco de carta de presentación que os sirva a las entidades de Aspace como carta de presentación y que bueno pues un poco tire por tierra esos prejuicios y mitos y sobre todo que conozcan realmente las potencialidades de nuestro colectivo y sobre todo pues también trabajando en temas institucionales con Fundación 11 como comentaba Sabina Inserta y el tejido empresarial para un poco dar un paso más en todas estas iniciativas y que quería comentaros también muy brevemente que la idea que tenemos es poner en marcha una red de empleo estamos identificando que bueno pues ahí tenemos a nivel de todas las entidades que conformáis la confederación tenemos entidades que estáis trabajando o empleo que muchas veces no tenéis contacto unas con otras que no tenemos un espacio donde podáis compartir experiencias ideas prácticas de éxito y sí que queríamos facilitaros desde confederación un poco este espacio como os pongo aquí es una red colaborativa entre entidades del movimiento Aspace para liderar sobre todo la reivindicación del derecho del acceso al empleo del colectivo es decir vamos a juntarnos todos y ser más fuertes en esta reivindicación en vez de hacerlo de forma un poco más aislada por parte de las entidades porque surge pues un poco lo que os estoy comentando de ese desconocimiento que un poco tenemos entre las propias entidades que estéis desarrollando servicios de empleo y también tener ese espacio de unión y cohesión ante el empleo ¿para qué? pues sobre todo para crear ese espacio de colaboración de puesta en común de recursos prácticas de éxito reivindicaciones legislativas cosas que igual a nivel autonómico es más difícil y es mejor canalizarlo a través de otro tipo de vías pero cuestiones que son a nivel nacional que nos pueden afectar a todos y a todas las entidades pues bueno pues que tengamos ese espacio para poder posicionarnos y hacer más fuerza entre todos y todas ¿qué buscamos? pues sobre todo participación en foros y debates vinculados a legislación laboral que puedan afectar al colectivo generar reivindicaciones como os digo y posicionamientos ante el empleo y la parálisis cerebral desarrollar acciones de visibilizar al colectivo que muchas veces es la discapacidad gran desconocida vosotros y vosotras ya sabéis como lo que cuesta un poco dar a conocer esta discapacidad fomentar foros de debate entre las entidades miembro para abordar problemáticas comunes espacios colaborativos entre entidades como os decía prácticas de éxito recursos incluso colaboraciones a través de las propias entidades y establecer alianzas con empresas e instituciones para fomentar el acceso al empleo de personas con parálisis cerebral pero sobre todo como os digo establecer o posicionar al movimiento a espacio en esta defensa del derecho al empleo del colectivo que no estemos aislados en cada comunidad autónoma un poco trabajando estas cuestiones unir a las entidades que trabajan el empleo dentro de sus organizaciones y generar un espacio colaborativo además ser referente también para otras entidades a espacio que a lo mejor están planteándose el desarrollo de estos servicios y bueno pues a veces pues eso surgen miedos y incertidumbres de cómo monto yo ahora pues no sé un centro especial de empleo o me planteo hacer un centro ocupacional o un servicio de orientación pues que tengamos entidades de referencia que tenéis ya un rodaje de muchos muchos años y que seáis también un poco referentes para estas entidades así que os iremos dando más información desde confederación y por supuesto pues animaros a formar parte de ella vale vale pues por mi parte esto era un poco lo que os quería comentar y no voy a quitarle más tiempo voy a dar paso al primer bloque de exposiciones vale tenemos la primera el primer bloque que es bueno apostando por el empleo desde el movimiento Aspace por donde empezar pautas y cuestiones a tener en cuenta a la hora de poner en marcha servicios de empleo bueno pues son un poco la muestra de entidades que han querido dar un paso adelante y ofertar servicios que puedan responder a las necesidades del colectivo según sus itinerarios de vida apostando por una oferta de servicios pues que quizá tenga menos un corte asistencial y contemplando un poco las necesidades de la persona como puede ser el acceder a un empleo nos van a exponer cuáles han sido esas dificultades que han podido tener los puntos fuertes en qué momento se encuentran ahora porque la situación que tenemos es bastante complicada y sin más pues voy a dar paso a Domingo Collado que es el director general de Amapace Málaga y el director general del centro ocupacional ocupados de Málaga y Óscar Marín que es encargado del taller del centro ocupacional así que gracias Domingo y Óscar comparto pantalla ¿vale? que tenéis o queréis empezar como me digáis no, está bien está bien comparto y vamos siguiendo los días pero si luego te voy a pedir que me dejes si me dejas compartir para abrir la tienda online sí pero vamos para cuando sea te lo digo bueno buenos días a todos y a todas qué alegría da ver a tanta gente y a muchos conocidos qué tal qué alegría de verdad bueno Óscar que está con nosotros también que se está incorporando también cuando él quiera y vamos a empezar un poco con la primera que le dije a Julia cuando me dijo oye ¿quieres participar en el tema de empleo? le dije pero si nosotros no tenemos empleo si nosotros nos estamos repensando ahora mismo qué es lo que estamos haciendo si nosotros estamos en una crisis ahora mismo si es que estamos en un momento totalmente destructivo de nuestra visión del proyecto y que no bueno tampoco tanto pero si es verdad que estamos en un proceso de reflexión porque bueno hemos tenido unos años de trabajo hacia una orientación y ahora estamos repensando un poco qué es lo que qué es lo que hemos hecho qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que creemos que tenemos que volver a retomar entonces un poco los puntos que queríamos plantearos para la sesión de hoy en comunicación con Julia era bueno vamos a plantear una serie del recorrido histórico que hemos tenido nosotros cómo lo hemos planteado cómo han salido cosas muy buenas y que están funcionando muy bien y bueno y qué parte de peligro puede suponer tirar por un camino a la hora del empleo y de la creación de centros ocupacionales y demás entonces a partir de ahí bueno planteamos esta serie de cinco puntos que ahora lo iremos desarrollando en principio si quieres pasar Julia como todo de lo que estamos hablando es de una pequeña parte de nuestra entidad pues imagino que como en todos los sitios o en todas las provincias tenemos unas macro entidades que tienen un apartado que es el del empleo nuestro bueticito es ese circulito naranja que está ahí que es la parte de centro ocupacional pero contamos con una estructura que tiene residencia unidad de día centro ocupacional la parte de infancia la sección temprana bueno una serie de instituciones que lo quiero exponer desde este punto de vista que no va a ser un organigrama muy diferente al que tengáis cada uno en vuestra entidad pero sí quiero refrescarlo porque nos llevará a ese momento de reflexión en el que estamos luego bueno en principio os queríamos marcar un pequeño recorrido histórico también para que veáis un poco las fases por las que hemos pasado históricamente seguramente por las que habéis pasado muchas de las entidades entonces bueno pues hace muchísimos años pues lo típico se empieza a diseñar servicios y a prestar servicios que tienen que ver con las necesidades básicas educativas seguramente todos hemos empezado dando servicios a lo mejor de apoyo educativo luego hemos empezado y hemos evolucionado hacia tener residencia luego hemos empezado y evolucionado hacia tener unidades de día bueno en función un poco de las características de cada una de la población a la que atendemos pero bueno pues nosotros empezamos igual empezamos en unos bajos de un hospital en el que dábamos unos servicios educativos y a raíz de ahí se empezaron a hacer actividades orientadas a la parte ocupacional y nosotros sí es verdad que históricamente y todavía lo mantenemos y lo vamos a retomar ahora otra vez porque había un par de años o tres que hemos querido empezar a diferenciar pero lo vamos a retomar otra vez históricamente nosotros hemos utilizado el centro ocupacional como el centro ocupacional y el resto de servicios como una imaginaros una serie de bloques que están comunicados y van hacia una dirección y hacia otra de forma que un usuario pudiera pasar por todos estos bloques y pudiera ir hacia una dirección o hacia otra en función de su edad de sus características de lo que fuese avanzando o fuese perdiendo a lo largo del tiempo en habilidades y capacidades ¿vale? por eso en nuestro centro ocupacional siempre había usuarios de todos los servicios de unidad de vía de residencia del propio centro ocupacional de forma que intentábamos crear un grupo de de trabajo que permitiera los aprendizajes evitarios el trabajo en grupo y y que permitiera esa comunicación entre centros ¿no? o sea que se pudiera ir hacia adelante hacia atrás en función de las características y y la evolución de cada uno de los usuarios ¿no? para nosotros eso durante muchísimos años nos ha servido para para poder tener esa conexión de grupo y que el centro ocupacional estuviera muy relacionado con todos los servicios bueno esto tampoco es una cosa que que sea muy especial de las partes eso pasa en muchísimos sitios pero que nosotros siempre lo hemos defendido y ahora lo vamos a retomar otra vez ¿no? es otro camino que queremos retomar bueno nosotros hay ciertas fechas en nuestra historia que nos generan cambios importantes pues en 1926 se cambia de instalaciones entonces nos vamos a unas macro instalaciones muchísimo más grandes y que nos posibilita ya ir pensando porque hasta en ese momento todavía no teníamos centro ocupacional era un taller ocupacional en el que compartíamos con usuarios de varios centros ¿vale? pues bueno pues empezamos a trabajar en la creación del propio centro ocupacional que eso pasa en 2004 ¿vale? en 2004 acreditamos y tenemos nuestras propias instalaciones de centro ocupacional dentro de el macro centro que teníamos y que tenemos todavía en Teatina ¿no? a partir de ahí se crea oficialmente el centro ocupacional ¿vale? y empezamos a trabajar en esa identidad propia ¿vale? que para nosotros es muy importante también el centro ocupacional queríamos que tuviese una identidad propia no quiere decir contraria a la de Mapaste ni mucho menos a lo contrario relacionada pero que permitiera que quien estuviera en el grupo tuviese su identidad y empezara a crear una marca comercial ¿vale? entonces a partir de ahí pues entre el 2004 y el 2006 pues tuvimos acondicionando bien las instalaciones preparando todo el proyecto de centro ocupacional nuevo 2006 hay un cambio también en nuestra entidad muy estructural y muy importante porque bueno se cambia de junta directiva se cambia de direcciones y hay una remodelación importante se incorpora Oscar al proyecto yo tengo que salir también a la dirección general bueno estamos haciendo una serie de cambios en esa fecha y aprovechamos para introducir a equipos nuevos y a edición nueva ¿no? a partir de ahí en 2011 nace ocupados.rg oficialmente como tienda online y como proyecto y como marca online que va a vehiculizar todo el trabajo que estamos haciendo el primer pedido que tenemos en la tienda online es el 23 del 12 del 2011 exactamente el primer pedido y y ahora creo que vamos por el 4.000 no sé cuánto no sé si nos aporta los datos y con 3.800 o una cosa así me parece que son clientes asociados a la tienda online eso quiere decir que hay proyectos que funcionan y que y que con marca propia con el trabajo constante ahora vamos a hacer 10 años exactamente en la tienda online pues genera una repercusión social y un proyecto social que te puede permitir pues realizar otra serie de actividades y y orientar actividades hacia el empleo vale ahora hablaremos más tarde de que a dónde nos ha llevado todo este tema y y y y las dificultades que genera o o o los riesgos que puede generar de perder el rumbo real de los proyectos ¿no? vale en todos estos 10 años para nosotros también se han producido eh eh unos hitos también muy importantes que son las grandes alianzas que se generan ¿vale? es decir eh la el el nacimiento de la tienda online nos da un portal de herramientas y un portal de de visualización externa que nos permite eh conseguir alianzas con con otros centros ocupacionales alianzas con otras entidades alianzas con con otras fundaciones y para nosotros pues una una de las alianzas fundamentales que se que se ha conseguido en estos años eh la alianza con la fundación Ocho Tumbados es la fundación que tiene Daniel Rovira Clara Lago eh que hacen también un montón de proyectos sociales y con los que se llegó al acuerdo de convertirnos en la plataforma de merchandising de esa fundación entonces eh directamente nosotros lo que habíamos creado era una estructura que a la vez nos permite dar apoyo a otros proyectos sociales y otros proyectos que eh se pueden canalizar a través de nuestra propia tienda online ahora luego daremos un repasión y un poquito a este tema que que ha sido muy interesante creo y a la vez eh aparte de este proyecto con la fundación eh con muchos de los centros ocupacionales que están hoy aquí hemos tenido colaboraciones de de directamente utilizar la plataforma nuestra para eh vender sus productos o eh poder realizar eh con nuestro catálogo de empresa poder realizar eh pedidos en otras provincias que gestionan las entidades de esas provincias nosotros lo que hacemos es escalarizar el proyecto ¿vale? entonces a partir de ahí bueno eso en 2008 eh tenemos otro proceso otro cambio importante de reflexión en la que como nuestro camino es direccionarnos hacia el centro especial de empleo pues eh asignamos recursos de personas propias para que se gestionara este proyecto ¿vale? bueno pues empezó a trabajar va bien nos llega la pandemia y nos hunde todo el proyecto y nos bloquea totalmente aunque también había muchísimas oportunidades durante la durante la pandemia ahí es verdad que estuvimos un mes de hundimiento como todo el mundo imagino por el confinamiento por el por la pérdida de 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 proyectos por el bloqueo institucional pero creo que supimos reaccionar muy bien automáticamente en dos o tres semanas estábamos haciendo pantalla para los hospitales para regalarla hicimos una campaña de difusión nos llovieron eh recursos materiales para poder revisar esas pantallas eh de todo en silicona pantallas bueno nosotros nos dedicábamos a fabricarlas a la vez creamos una red con el barrio en el que estábamos en el que ya preparábamos los materiales y las familias hacían las pantallas en su casa y las distribuían bueno una serie de 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 oportunidades que también en pandemia se han se han desarrollado y y que que han hecho que el año de pandemia ha sido uno de los años que más hemos facturado entonces eh paradójicamente ¿no? por por ese tema de enlazar conexiones ¿no? hicimos otra otro proyecto con elefantes y unicornios que es una un proyecto para cuando no había ningún tipo de mascarilla de protección eh nosotros fabricamos mascarillas de protección para para los niños infantiles y y se vendía ahí y con la recaudación se donaba a entidades sociales otra otra mascarilla porque cada uno que compraba donábamos otra ¿no? entonces a partir de ahí eh bueno pues no no sé no es que se haya tenido beneficio económico por supuesto en ese en ese proyecto pero ha hecho que ocupado volviera a estar eh ocupado y no parado en pandemia y y y y se desarrollara un proyecto muy bonito también el elefante y un icono de las mascarillas porque bueno porque ha hecho y ha permitido que muchas entidades recibieran eh material y de protección cuando no había en ningún lado es que recordamos que ahora ahora hay mascarillas por todos lados pero es que es que no había recursos ni materiales ni pantallas eh y la y la y el vuelco emocional de la de los hospitales y demás cuando recibían los materiales y y bueno podían en redes sociales padeciendo eh la donación y todo el tema porque todo ha sido donado eh todo el material ha sido donado eh la verdad es que que bueno que nos ha hecho también bueno pues seguir posicionándonos como como proyecto ¿vale? eh para nosotros todo este recorrido histórico eh ha tenido pues unos pilares fundamentales ¿vale? eh que es esa conexión entre usuarios de distintos centros con distintas capacidades y que pudieran de una forma u otra participar en el proyecto eh ocupado ¿vale? eh eso es un punto fundamental luego la búsqueda de eh la búsqueda de un de un una profesionalidad ¿no? es decir eh hemos estado buscando durante todo este tiempo hemos estado buscando el que eh desde una óptica de centro ocupacional no del centro especial todavía de centro ocupacional eh pudiéramos ser una empresa como cualquier otra que se puede ser o sea directamente teniendo una separación con tal de actividades de alta en los días correspondientes y y generando eh tus declaraciones correspondientes de ingresos y gastos y impuestos y todo lo correcto se puede ser un eje sin ánimo de lucro con una actividad comercial entonces a partir de ahí ese es el camino que hemos llevado a esperar de poder dar el salto al centro que es de empleo ¿vale? pero aún seguimos en ese camino pero ese camino eh nos ha ayudado a hacer ese tipo de preparación de la entidad para poder desarrollar este tipo de actividades con una profesionalidad y una eh inserción en el mercado ordinario como cualquier otra empresa que ese era uno de los objetivos siempre que hemos trabajado es decir eh nosotros eh queremos aprovechar eh la estructura del centro ocupacional y queremos aprovechar la eh capacidad organizativa que tiene Mapase y los recursos que tiene Mapase para dar apoyos para que eh esas carencias que puedan tener o esas dificultades que puedan tener eh las personas en este caso eh se hubiesen se hubiesen complementadas por el grupo es decir eh el objetivo nuestro era prestar el servicio que la que la empresa nos pidiera eh y que el grupo prestará los apoyos entre ellos para poder desarrollar esa actividad y el cliente final lo que recibe es un producto producto que lo podemos hacer entre una persona entre diez entre quince dependiendo de las características de cada uno vale pues ese es el mecanismo es el mecanismo tan simple que hemos intentado utilizar y que hombre que ha tenido su éxito es verdad que no hemos podido todavía dar el salto a a la tienda al centro especial de empleo pero porque para ese salto si se requiere tener una facturación considerable para poder mantener todos los puestos que se creen ¿no? entonces a partir de ahí nosotros hemos trabajado en ese trabajo en un conjunto de grupo para poder prestar servicios a las empresas y a las entidades vale venga pues vamos a ir en esa línea ¿qué necesitábamos? necesitábamos marca propia necesitábamos una tienda online unas herramientas de trabajo meternos en el mercado ordinario y orientarnos hacia una serie de productos que creíamos que podían facilitar y conectarnos con las empresas porque siempre hemos buscado que el grueso de la clientela pues fuesen empresas ¿no? Empresas las que bueno por una parte tuvieran demanda de productos y por otro lado nos pudiera conectar con ellos para que vieran cómo trabajamos y ese salto hacia el empleo ordinario y el empleo directo en algún momento se pudiera producir también a través de las fuertines de orientación que teníamos de la Federación de las Pases en Málaga ¿no? entonces bueno esas conexiones siempre las hemos intentado también ¿vale? entonces a partir de ahí ¿qué hay que hacer para competir con el mercado? utilizar herramientas de mercado ¿vale? pasar para atrás a la anterior a la de la de la tienda online ¿vale? entonces directamente ¿qué creamos? pues creamos eso una tienda online una tienda online que tiene su dificultad una tienda online no es solamente poner el producto a un escatarte para que alguien lo pide sino que hay que gestionar los pagos hay que gestionar el Paypal tienes que enlazar tienes que tener una red de distribución de paquetería tienes que tener entonces eso son una serie de herramientas que hay que poner en marcha que a nosotros nos ha llevado un tiempo ponerlas en marcha pero que te garantizan una profesionalidad y un desarrollo de poder ofertar al mercado una serie de productos con toda la garantía de cualquier otra empresa entonces a partir de ahí que si me dejas compartir y Oscar comenta en la tienda online bueno pues está en la tienda online vale que hemos ido depurando a lo largo de los años ¿verdad Oscar? sí hola buenos días pues pues sí este es mi no sé cómo llamarlo el que el que el que ayudó nos ha ocupado también tener esa visibilidad a nivel nacional y y que ya gracias a a la fundación y a y a gente interesada en sus productos estamos siendo conocidos bueno Ecuador Estados Unidos Rusia en fin de todas partes de todas partes del mundo y y hasta de Singapur interesado en la ropa que vendemos o sea que ya hasta me está dando esta miedo y y nada y esto es como ya he comentado ha tenido muchas transformaciones y una de ellas fue la el objetivo que con la que empezamos también era para hacer un portal de venta de productos realizados por asociaciones nosotros ser los los que podríamos gestionar y poder realizar todo el sistema de 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 gestión de envío de control de esto de todo y que los diferentes centros tanto ocupacionales que ya sean de Aspace o de otro tipo de 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 realidades pudieran utilizar nuestra plataforma para vender sus artículos al fin y al cabo se trata muchas veces de eso ¿no? porque después pasa mucho tiempo realizando artículos o para ser algún tipo de programa troncal pero si esos artículos no salen llega un momento que te colapsas ¿qué haces? ¿no? con todo ello y luego también y luego también Oscar añadir que el que en todas las actividades de los centros ocupacionales actividades troncales que llamamos nosotros es decir realizar un producto que habitualmente se realice en ese centro ocupacional pues es muy importante la cadena final es decir que quien está haciendo ese producto pueda haberlo puesto en una tienda que lo compren clientes que tenga una gestión de entrega que tengan o sea todo este proceso y rematar ese proceso de cierre completo de un círculo de trabajo normaliza la actividad normaliza la actividad hacia el empleo ¿vale? porque tienes que tener una responsabilidad tienes que tener una imagen de producto tienes que tener una entrega entonces bueno creíamos que era muy importante que todo se cerrara esa cadena con un escaparate en este caso virtual ¿no? Sí además también todas las oportunidades que te ofrecen para desempeñar tareas laborales con nuestros usuarios simplemente ahora aquí mirando hay una pestañita que pone abajo chat que es un poco atención al cliente y cuando pinchas uno de nuestros usuarios pues te contesta algunas dudas que puedas tener para realizar un pedido con algún artículo otras personas que por sus perfiles tienen grandes capacidades para desplazarse pues son los encargados de ir al servicio de correos a entregar los paquetes otros pues nos están controlando los gestos recibiendo los pedidos facturando en fin te dan una serie de capacidades para que cualquier usuario independientemente de su perfil pueda participar y tener una competencia laboral dentro de de este sistema de empleo de empleo virtual en el trabajo virtual vale quiero destacar dos cositas de la página web aparte de ser una tienda online normal que tú ves los productos y los vas desplegando nosotros tenemos dos bloques que montamos en su día que nos costó su trabajo montado pero lo queremos exponer para que veáis la referencia de poder utilizar esto como una herramienta para otras entidades cuando abrimos el catálogo de empresas nosotros insistimos que queremos competir en el mercado como cualquier empresa del mercado nosotros somos empresas publicitarias estamos de alta como empresa publicitaria y nos metemos en los canales de redes publicitarios como cualquier entidad o empresa que se dedique al merchandising y a la publicidad o sea nosotros tenemos acceso a compra en las mismas distribuidoras que compra cualquier empresa que se dedique al merchandising en la publicidad entonces a partir de ahí lo que hicimos espérate a ver si se abre porque esto sí es que estoy en otro centro y estoy conectado con el móvil entonces va un poquito lento entonces a partir de ahí si os dais cuenta nosotros ofrecemos un catálogo que es el mismo catálogo que te puede ofrecer a día de hoy cualquier empresa de publicidad en toda España en España hay una gran distribuidora de artículos de merchandising y publicidad donde todo el mundo compra y ahí compramos nosotros también entonces a partir de ahí esta herramienta está a disposición para cualquier entidad o sea la idea es cuando se diseñó este proyecto y lo diseñamos de esta forma era que cualquier entidad en cualquier provincia pudiera enseñar este catálogo a sus clientes o sus empresas relacionadas o su grupo de interés para poder ofertarle ese producto que se podría canalizar a través de ocupados y que ellos entregarían a su cliente final como con las manipulaciones o los empaquetados que fuesen necesarios y que pudieran tener su margen de beneficio y su margen de maniobra entonces esta herramienta está funcionando ya con algunas provincias ya lo hemos utilizado y hemos hecho entregas de productos que ellos han lanzado a su clientela a través de esta plataforma entonces para nosotros esta parte del proyecto era importante y otra parte también importante Domingo perdona que te interrumpa que vais un poco fuera de tiempo que es súper interesante lo que estés contando pero por no robar tiempo al resto otra sola cosa que sí necesito comentaros también volvemos si quieres a la pantalla inicial compartes tú Julia si quieres tienes que dejar de compartir ahora vale perdón vale vale bueno pues claro el problema que no hemos encontrado una vez iniciado y después estos 10 años de proyecto vale que las herramientas publicitarias y el escaparate funciona entonces funciona hasta el punto que te bloquea que te bloquea quiere decir que como se suele decir mueres de éxito o sea te bloquea y te entran campañas de pedido que que hace que tengas el peligro de perder el rumbo y el enfoque porque claro una vez que te metes en el mercado tienes que dar respuesta no puedes decir uy es que este ritmo no puedo llevarlo bueno pues espérate tienes que llevarlo porque tienes lanzas un producto a comercialización la gente lo pide lo paga porque lo paga por adelantado entonces tienes que darle la respuesta y tienes que cumplir plazo y eso lleva a que muchas veces tu capacidad productiva no te da y al final ¿qué pasa? pues que estamos enfocando un proyecto que es muy exitoso que da mucha publicidad y que da mucha imagen pero que al final requiere de que la parte de profesionales del centro de monitores y demás pues esté cubriendo a un ritmo muy elevado para poder dar respuesta a ese proyecto ¿por qué? porque también tenemos una estructura especial de empleo recordamos que somos un centro ocupacional y que el objetivo del centro ocupacional es los programas individuales los aprendizajes de los usuarios enmarcados en una empresa que presta servicios pero ese es el objetivo principal del centro ocupacional y eso nos estamos repensando ahora cómo está funcionando porque nos pasa que nos absorbe mucho la cantidad de pedidos que nos llegan nosotros hemos lanzado una campaña bueno se lanzó una campaña con ocho tumbados que no os recuerdo Oscar si tiene los datos ahí a mano pero que miles de pedidos en semanas en una semana y pico o sea que no sé si tiene los datos ahí Oscar pero que dos mil dos mil pedidos en dos semanas me parece que ha sido dos semanas y pico eso es eso es bloquearnos como entidad y tener que responder porque claro el cliente ha pagado hay que entregarle el producto ¿vale? entonces estamos repensando un poco qué afinar bien de la tienda online para que nos permita seguir con el proyecto principal que es el de aprendizaje y de intervención ¿vale? bueno en esa fase estamos ahora mismo ¿vale? y luego un concepto que no lo tengo que meter porque yo soy de pueblo ¿vale? pero yo no tengo que meter este concepto porque creo que es un valor muy importante que tenemos las entidades y que tenemos que aprovecharlo para proyectos de empleo también propios ¿vale? entonces nosotros hemos llamado los pueblos a pase los pueblos a pase yo aporto ahí una serie de datos estos son de mi entidad ¿vale? el número de familias y de personas o clientes que podemos tener solamente por las personas con las que nos relacionamos ¿eh? y aquí solamente estoy hablando de familias atendidas de los centros de adultos familias atendidas atendidas en los centros de infancia y el número de profesionales pues a mí me sale 704 familias y 880 eso es el doble de las personas que viven en mi pueblo y en mi pueblo hay tiendas hay hay centros de salud hay empresas hay prestado de servicios viven un montón de gente de prestarle servicios a ese propio pueblo a ese propio pueblo ¿no? entonces uno de los proyectos que nosotros enlazamos es y en esa fase estamos de repensarlo es de qué producto y qué servicio les puedo ofrecer a mi propio pueblo o a pueblos hermanos que soy todas las entidades del espacio de España ¿no? entonces a partir de ahí eso es lo que nosotros hemos llamado como oportunidades y vamos a trabajar por esa línea y luego tenemos muchas fortalezas porque tenemos mucha capacidad de gestión sabemos gestionar grandes presupuestos grandes entidades tenemos una red de compras creada que nos puede permitir ofrecer productos a nuestra familia tenemos un posicionamiento una imagen corporativa sabemos hacer relaciones sabemos conectar con otras entidades de ayuda que nos puedan prestar servicios también entonces ese valor es el que nosotros ahora queremos potenciar y destacar ¿no? y nosotros en nuestra propia tienda online no sé si lo viste y antes también tenemos una parte de súper ocupados de súper ocupados es un supermercado interno especie de supermercado cooperativo como hay muchos ahora mismo bueno pues esa es otra de las ideas lineales que estamos empezando a trabajar ¿no? cómo ofrecer ese tema y a partir de ahí volver a relanzar los proyectos de aprendizaje y los proyectos de empleo ¿no? bueno y ahí tenemos alguna imagen de cosas que hacemos el principal problema que hemos tenido es que hemos diversificado tanto que nos ha absorbido y nos ha agobiado y nos ha bloqueado por la diversidad y ahora estamos reorientando hacia un enfoque de una serie de actividades proyectos y productos que vayan muy en la línea de dar servicio a los pueblos a pase ¿vale? bueno yo corto por el tiempo ¿vale? no queremos bloquear me sabe muy mal domingo cortaros pero hay más compañeros y compañeras y bueno sí que a lo mejor os os podíamos pedir que a lo mejor esta presentación o alguna información que queráis compartir con las personas que están hoy aquí me la hagáis llegar y yo se la paso a los participantes la ampliamos porque la hemos hecho si te parece la ampliamos porque la hemos hecho muy justita para no pasar más de tiempo ¿vale? y vamos sin problema te la mandamos y compartir vale muy bien vale pues seguimos con las intervenciones voy a dar paso ahora a Carmen Ocho que es técnico de empleo y preparadora laboral en Aspace Navarra dentro del servicio de orientación y formación e integración laboral el SOFIL desde el 2007 bueno Mamen nos conocemos desde hace bueno yo creo desde el inicio que empecé yo en Aspace y por ahí ya estabas tú y un placer tenerte hoy tenías una presentación ¿vale? la voy compartiendo perfecto bueno de paso bueno saludar a todos ¿no? y a todas y bueno pues antes de empezar pues agradecer a Julia su presentación y su apoyo siempre ¿no? que he tenido y luego también pues agradecer en nombre de Aspace Navarra tener la oportunidad de poder participar en este encuentro de empleo ¿no? que nos parece algo muy importante y bueno en la ponencia que os va que bueno va a poner la presentación Julia os queremos contar un poco os vamos a contar un poco pues el origen del servicio cómo se desarrolló y qué hacemos para favorecer la integración de las personas con discapacidad ¿vale? bueno Aspace Navarra siempre ha apostado en estos 50 años que hemos hecho hace poquito por la primera inclusión social y laboral de las personas con parálisis cerebral ¿no? desde que Aspace comentamos la andadura se creó un itinerio de vida ya veis ahí un compromiso de acompañamiento a lo largo de la vida de las personas con parálisis cerebral desde que nacen hasta que fallecen siempre procurando pues ofrecer servicios paralelos y adecuados ¿no? a sus necesidades y a las demandas que nos íbamos encontrando dentro de este itinerario no, sigue un poco no pasa nada no te preocupes Julia dentro de este itinerario pues el empleo es una parte muy importante ¿no? en este itinerario de vida contamos con un centro ocupacional en el cual están 48 personas y un centro de empleo en el cual están trabajando 244 personas con discapacidad ¿no? pero bueno siempre Aspace Navarra siempre con esa vocación de ir más allá vio la necesidad de dar un paso más para favorecer la integración de personas con discapacidad en las empresas normalizadas ¿no? y en las administraciones públicas y bueno por todo esto como parte estratégica como he dicho y al amparo del Real Decreto de Empleo con Apoyo que se publicó en 2007 se creó el servicio ¿no? de orientación formación e integración laboral del SOFIL que llamamos nosotros ahora sí que puedes pasar Julia dentro de los objetivos bueno pues a la hora de encarar este servicio pues era ofrecer obviamente un servicio centrado a la persona ¿no? ajustado sus capacidades y necesidades pero siempre teniendo en cuenta los intereses que eso también es una parte muy importante ¿no? y todo ello para facilitar el tránsito en las diferentes etapas del itinerario laboral centro ocupacional centro especial de empleo empresa normalizada nosotros para nosotros siempre es un itinerario ¿no? gente que es centro especial de empleo hay que darle los apoyos para que pueda pasar al centro especial de empleo y de ahí la empresa normalizará siempre que quiera eso lo comentaremos un poco más adelante luego también bueno pues que dentro de los objetivos que tenemos para del servicio era pues mejorar las posibilidades de empleo a través de la orientación y la formación y luego sobre todo acercar al empresario a la sociedad navarra a las personas con discapacidad y sus posibilidades laborales ¿no? siempre con el objetivo final de la integración laboral pero siempre procurando también que es muy importante su máxima integración social y personal bueno desde entonces hemos llevado 14 años y hemos ido creciendo adaptándonos a lo largo de los años siempre intentando adecuarnos a las demandas de las personas y una muestra de esta adaptación ha sido el tema del COVID ¿no? que nos hemos tenido que reinventar porque claro nosotros todas las orientaciones y todas las formaciones que hacíamos eran presenciales y hemos tenido que hacerlas a través de vía telemática y telefónica ¿no? bueno actualmente nuestro servicio está compuesto por tres personas Pilar Amendales que está por ahí en este foro y que es la responsable del servicio y bueno hacemos un poco y conmigo pues hacemos un poco de todo ¿no? somos orientadoras técnicas de empleo preparadoras laborales formadoras lo que nos va saliendo y luego tenemos también a Naya Bar que es una persona con parálisis cerebral que nos ayuda en la coordinación de las citas con los usuarios y en la prospección ¿no? y en el apoyo administrativo de todas las tareas que tengamos que hacer bueno servicios que ofrecemos si pones el anterior es que más deprisa eso es el anterior también Julia eso es y nos paramos ahí y luego te digo tranquilamente cuando pasamos bueno pues ya ves los servicios que ofrecemos ofrecemos no difieren mucho de otros servicios que hay para dentro de la integración laboral ¿no? de personas con discapacidad tenemos un servicio de orientación y aquí procuramos informar y orientar a las personas que acuden a él o bien a través de nuestra página web o bien trabajadores de nuestro centro especial empleo o usuarios del centro ocupacional pues que quieren dar el salto a la mesa normalizada ¿no? entonces lo que hacemos en este servicio de orientación pues es una pues como en la mayoría una entrevista que está realizando una entrevista o entrevistas porque no se le queda solamente en una haciendo un análisis del perfil ¿no? de los intereses de las capacidades dificultades formación etcétera ¿no? de la persona para ella se hace un acuerdo consensuado un diseño de itinerario de acciones que se van a llevar a cabo y luego siempre un acompañamiento ¿no? en todo el proceso es muy importante esta fase es esencial ¿no? para las siguientes fases de formación de integración sobre todo de integración porque es determinante el conocimiento de la persona ¿no? para una buena orientación para un ajuste de las expectativas y también para el posterior encaje con éxito en un puesto de trabajo ¿no? dentro de otros servicios pues mira en 2009 nos dimos cuenta de la importancia bueno sabíamos que era importante la formación pero sí que nos dimos cuenta que las personas que acudían a nuestro servicio tenían dificultades ¿no? para acceder a una formación reglada normalizada como queramos decirlo entonces por ello comenzamos a hacer acciones formativas tanto de competencias personales habilidades sociales laborales y competencias técnicas ¿no? siempre adaptadas en contenidos los contenidos adaptados a lectura fácil cuando hacía falta adecuándonos a los ritmos y siempre intentando hacerlo de la forma más individualizada ¿no? posible estas formaciones que hemos llevado a cabo llevado a cabo perdón además de servir para capacitarlos a ellos a las personas que han participado a nosotros también era una buena fuente de información ¿no? porque era otro ámbito donde conocer a la persona y entonces el conocimiento que hemos dicho que es tan importante en la orientación pues se ampliaba con lo cual nos daba más posibilidades luego de buscar un trabajo que fuera más adecuado a sus posibilidades luego dentro del servicio de integración pues contamos con una bolsa de empleo de personas que vienen de fuera tenemos una página web donde pueden acceder y también como he dicho anteriormente gente que está en el centro especial de empleo que quieren dar el salto ¿eh? y luego contamos con un programa de empleo con apoyo que ha dicho por aquí Julia que es algo muy importante para nosotros es una herramienta esencial importantísima fundamental para sobre todo para nuestro sector ¿no? que son personas con especiales dificultades es una herramienta como he dicho muy buena para facilitar la adaptación al puesto y nosotros desde el principio hemos apostado por ella y nos hemos formado obviamente para poder llevarla a cabo ¿no? y luego ya la prospección esta prospección y asesoramiento pues a toda la sociedad navarra en nuestro caso a la comunidad es una tarea árdua muchas veces muy desmotivante sobre todo igual también en comunidades pequeñas como la nuestra ¿no? como es en Navarra pero es una actividad que es esencial ¿no? es esencial para la posterior integración es muy importante que el técnico de empleo a la hora de la prospección laboral busque trabajos que se ajusten al perfil de la persona y a los intereses de esta y para garantizar una inserción exitosa luego sí que puedes pasar a la pantalla de datos Julia bueno pues estos son un poco los datos que de estos 14 años que llevamos en andadura ¿no? hemos hecho más de mil actuaciones de orientación laboral luego 170 personas han encontrado trabajo 53 en empresas normalizadas 26 de ellas con la metodología de empleo con apoyo y luego también formación pues hemos hecho 21 acciones formativas y bueno hemos hecho formaciones un poco de todo ¿no? además de lo que nos iban pidiendo itinerarios de invalidad atención al cliente habilidades sociales bueno un poco de todo actualmente por ejemplo estamos preparando la parte teórica del carnet de conducir porque eso fue una demanda de gente que estaba trabajando en el centro especial de empleo y además que nosotros veíamos que era una una forma de mejorar ¿no? sus posibilidades de empleo y luego también pues a veces hemos hecho formaciones bueno una muy interesante creo que es muy interesante para reseñar es una que hicimos de administrativo de recursos humanos con el fin de incorporar a personas con parálisis cerebral en nuestro departamento de recursos ¿no? humanos que ya hemos que cada vez somos más amplios y había que ampliarlo entonces apostamos por que fueran ocupados por personas con parálisis cerebral actualmente tres personas de ellas están trabajando en este departamento ¿no? bueno y luego ya la siguiente Julia si quieres bueno pues hemos centro homologado de orientación en 2010 también pues desde función pública se nos solicitó el apoyo de estas personas de personas con parálisis no perdón con personas con discapacidad intelectual porque en una posición restringida para ellas el apoyo en la administración cuando se incorporaron al trabajo ¿no? estuvimos tres meses y nos tocó pues de todo nos tocó cocina biblioteca museo y nos pasó de todo también ¿no? es una forma de aprendizaje muy bestial y luego y luego en 2013 nos hicimos ya agencia de colocación y luego desde 2018 a 2020 pues hemos colaborado con el servicio Navarro de Empleo para dentro del acuerdo marco para ofrecer orientación ¿no? nos han derivado desde el servicio gente que estaban que estaban en búsqueda de empleo hemos atendido a 90 personas y luego 15 días se han encontrado trabajo ¿no? en estos dos años obviamente el año pasado fue un poco muy complicado ¿eh? me imagino como para todos en el tema de empleo luego bueno lo que más nos importa comentaros o lo que nos parece un poco más importante es bueno primero nuestra diapositiva todo el mundo sabemos ¿no? qué modalidades de empleo hay para las personas con discapacidad creo que tenemos que estar abiertos a que todas las posibilidades de a todas posibilidades en función de las capacidades de las personas que entran en nuestro servicio en función también de sus propios intereses y nosotros proporcionarles todos los apoyos necesarios ¿no? que vayan surgiendo o que vayan demandando desde las entidades tenemos que ser realistas y conscientes de que no todas las personas con discapacidad podrán acceder al empleo normalizado bien por sus capacidades o bien por decisión propia ¿no? que nos ha pasado y nos pasa algunas personas de forma previa pues tendrán que pasar por otras modalidades de empleo o por servicios de formación que es muy importante prelaborales con el fin de ir adquiriendo pues habilidades laborales recursos hábitos ¿no? que puedan ayudar en su incorporación luego bueno la siguiente vamos a ver un poco es lo de las expectativas ¿no? de las personas es muy importante una tarea fundamental del orientador es un poco ajustar esas expectativas que tiene la persona a sus propias características y también a la realidad del mercado laboral ¿no? que a veces por defecto y por exceso ¿no? de expectativas como orientadores tenemos que ayudar a que esas expectativas se ajusten a la realidad como he dicho y somos responsables ¿no? de crear expectativas realistas dicho esto pues hay que tener claro que eso no todos valemos para cualquier trabajo lo mismo pasa con las personas con discapacidad entonces pues es importante conocer bien a la persona que ya lo hemos dicho ya varias veces para que sea exitosa la inserción ¿no? las personas con discapacidad son capaces solo que buscarles el puesto que puedan desempeñar y ofrecerles todos los apoyos necesarios durante todo el proceso de inserción esto es una parte yo creo que es muy importante y entonces al igual que apoyamos para avanzar en ese itinerario ¿no? tenemos que ser conscientes también tanto las entidades como las propias personas que están dentro de nuestros servicios que podemos avanzar en el itinerario adelante como en ocasiones retroceder ¿no? debido a circunstancias personales o externas del mercado y también esa parte tenemos que intentar orientarla y prepararla a las personas que están dentro de nuestro servicio luego bueno la formación que está en la siguiente diapositiva pasa si quieres hay un cúmulo de fotos y las ponemos todas bueno pues es una herramienta de mejora ¿no? cómo no todo el mundo lo sabemos ¿no? y entonces nosotros como he comentado pues hemos realizado las 21 acciones formativas por demanda de los propios trabajadores o por situaciones que nos íbamos encontrando ¿no? hemos preparado por ejemplo cinco posiciones para personas con discapacidad restringidas para personas con discapacidad intelectual tanto estatales como dos tres estatales y dos navarras perdón y las hemos preparado a gente de nuestro centro especial de empleo actualmente siete trabajadores que pertenecían a nuestro centro especial de empleo sacaron la posición y están trabajando en la administración pública pues de consejes y vigilantes de museo ¿de acuerdo? y luego ya pues la empresa normalizada ¿no? en la siguiente diapositiva Julia si quieres podemos pasar a la empresa normalizada bueno estos son dos chicos que están trabajando en la administración como que habéis visto ¿no? y ahora pasamos a lo que es la prospección o divulgación bueno pues ¿qué es lo más importante que consideramos que tenemos que intentar difundir? pues que conozcan las capacidades de las personas ¿no? que quieren acceder a un empleo asesorarles en todos los tipos de ayudas de adaptaciones de apoyo en todo lo que podamos hacer y facilitar ese proceso de selección es importante que nos conozcan ¿no? porque el desconocimiento de las capacidades crea barreras y es importante generar un clima de confianza entre la entidad y la empresa para favorecer esa contratación pero bueno como he dicho anteriormente la verdad que es una tarea ardua que encima nosotros en una comunidad pequeña pues la verdad yo creo que tenemos Ana nuestra compañera que hemos comentado haciendo prospección por todas las empresas una y otra vez intentando un poco que tengamos una cita presencial y poder bajar una inserción ¿vale? y luego es muy importante que el técnico como he dicho yo pues que ajuste luego el perfil incluso ya no solamente por una demanda de la empresa que busca trabajo un trabajo específico ¿no? un puesto de trabajo sino nosotros también que nos puedan facilitar la visita a la empresa para buscar igual trabajos que igual no está centrado el puesto pero que pueden ser tareas auxiliares que la hacen varios trabajadores y que pueden aunarse en una persona ¿no? eso también nos ha pasado y es muy interesante luego en el tema de parálisis cerebral pues en el caso de las inserciones que hemos tenido la mayoría pues han sido trabajos de administrativo de atención al cliente recepción departamento del departamento de recursos humanos ¿no? que como he comentado y también de operario y luego bueno sí que es muy importante acompañar a toda la persona cuando se inserta usar la metodología de empleo con apoyo si quieres pasar a la siguiente Julia porque como he dicho es una herramienta muy facilitadora ¿no? para nosotras fundamental bueno no me voy a extrañar mucho porque creo que es una herramienta que ya se conoce ¿no? sí que deciros que para nosotros es eficaz y que siempre hacemos todo el apoyo durante depende un poco de la persona el apoyo varerá ¿no? a veces igual pues hacemos más intenso y bueno siempre hacemos más intenso al principio y luego vamos desapareciendo a medida que la persona ya se va acoplando al puesto de trabajo ¿qué nos pasa? que siempre tenemos que estar ahí o sea nos ha pasado que en inserciones que pues que llevan por ejemplo tres años o bueno yo te diría que va hasta cinco años y hemos tenido que volver otra vez porque ha habido un cambio de puesto porque la persona pues en ese momento no estaba bien y siempre tenemos que estar ahí como apoyo para la empresa y sobre todo como apoyo para la persona ¿no? que no es bueno os insertamos nos colocáis y no sino que intentar siempre estar como referencia ¿no? yo creo que es algo muy importante que tenemos que ofrecer ¿de acuerdo? y luego bueno pues dificultades ¿no? que hemos hablado mucho pues durante todo el proceso de creación y desarrollo pues también que ha sido este servicio pues ha habido dificultades a las que nos hemos tenido que enfrentar y que hemos dado y que damos por hecho que debemos seguir enfrentándonos ¿no? en algunas uno de los mayores obstáculos la falta de compromiso de muchas empresas obviamente la crisis económica y la situación actual pues de pandemia ha reducido las posibilidades de integración en empresas para todas las personas y obviamente más para las personas con discapacidad pero y entonces todavía falta mucho camino ¿no? para que las empresas dejen ver como habíamos comentado anteriormente la integración laboral de las personas con discapacidad como una obligación legal ¿no? que tiene que cumplir las medidas alternativas y sí como parte de responsabilidad social ¿no? y de y de que tengan el concepto de participar en una sociedad más integradora luego también pues una de las dificultades que nos hemos encontrado en el camino es los requimientos de formación reglada que había en puestos ¿no? de trabajo determinados que nos iban ofreciendo y bueno pues que hemos intentado paliar en la medida de lo posible con nuestras formaciones con nuestras acciones formativas ¿no? y luego otro de los escollos obviamente es contar con recursos financieros ¿no? que nos hagan poder seguir con estos programas y dar una continuidad a ellos ¿no? nosotros por ejemplo pues si nuestro servicio sin el soporte de Espacio Navarra hubiera sido impensable poder haber continuado ¿no? y luego pues nada ya voy a terminar creo que he sido intentado serlo más breve a veces igual corro hasta demasiado y luego pues desde Espacio Navarra pues llevamos trabajando en este camino de la integración que es parte estratégica dentro de nuestra misión y aunque por supuesto ha habido dificultades muchas personas con discapacidad han encontrado empleo ¿no? han mejorado sus posibilidades es cierto que un porcentaje alto de personas para el sistema tiene especiales dificultades para este logro pero también es cierto que sin un servicio de estas características centrado en la persona ajustado a sus capacidades y intereses sería muy complicado que hacerlo realidad por eso creemos que es esencial y entonces os animo os animamos desde Espacio Navarra a la creación de estos servicios para cubrir una parte importante del itinerario de la vida ¿no? de la persona con discapacidad y como no de la integración laboral que es parte de ella os proponemos la puesta en marcha de este servicio con vuestros propios proyectos pero también apostando por la contratación en nuestras propias organizaciones ¿no? con parálisis cerebral ¿no? para dar mayor visibilidad y como forma de conocernos mejor en el ámbito laboral no es lo mismo a veces trabajar para sino con personas con parálisis cerebral con parálisis cerebral perdona yo creo que nos enriquece mucho nosotros lo hemos hecho dentro de nuestros servicios siempre en todas las administraciones en parte de nuestro organigrama hay personas con parálisis cerebral trabajando y creo que es un valor muy importante y obviamente lo tenemos que que potenciar y nada y muchas gracias no sé si os habrá servido mucho o poco esta esta charla ¿vale? espero que sí y nada pues para lo que necesitéis aquí estamos pues muchas gracias Carmen y bueno pues es una experiencia y sí que te agradezco ese ánimo ¿no? de fomentar estos servicios para entidades que igual están un poco dudando ¿no? de cómo empezamos y cómo montamos este tipo de cuestiones pues bueno esto es un ejemplo de una entidad que lo ha conseguido con dificultades porque las hay pero bueno merece pero bueno tenemos que nosotros las dificultades las vamos a encontrar siempre pero por eso estamos ¿no? tenemos que ir rompiendo y poco a poco barreras e intentar luchar por lo que creemos ¿no? que en este caso es la integración de las personas con parálisis cerebral eso es bueno pues no no me entretengo más le voy a dar la palabra a Francisco Castells que inició su andadura en el Centro Especial de Empleo de Aspace Rioja hace seis años como responsable de estaciones de servicio y actualmente Francisco eres responsable comercial del centro es un placer tenerte hoy con nosotros y vamos a querías compartir Francisco un vídeo con los compañeros y compañeras ¿no? ahora al inicio sí bueno el placer es mío estar con todos vosotros y muchas gracias por la presentación creo que la mejor forma de que veáis lo que es nuestro Centro Especial de Empleo de Aspace Rioja es a través del vídeo luego continuaré a contaros una cosa gracias voy a un segundito que lo lo preparo se le rindó ¿o? ¿no? y pero no no y y y y y y y y Tengo para ese nivel que no me hacía mucho, porque nunca me ha hecho falta, no me he sentido diferente. He siempre trabajado en empresas ordinarios y me he sentido bien, aunque sí que es verdad que he tenido que apostar un poquito más que lo demás. Por motivos personales, me vine a vivir al bolillo con mi pareja. De la necesidad de encontrar un empleo, por primera vez he hecho un currículum a una asociación que cogía gente con discapacidad. Confiaron en mí y en un mes y medio me llamaron y aquí estoy trabajando en el espacio con gusto. En el año 1996, Aspace Rioja pone en marcha el Centro Especial de Empleo para suplir las necesidades de las personas con parálisis cerebral hacia el mundo laboral. Además de cumplir con el compromiso firme de nuestra misión, que nos dice que hay que dar respuesta a las necesidades de las personas y ayudarles a que tengan una mejor calidad de vida a lo largo de su vida. Yo empecé a trabajar para sentirme muy productiva. Me gusta trabajar, me da igual la tarea que me manden, que si manipuladas, que si limpieza, que si el peso. Y también porque hay un muy buen ambiente con los compañeros y compañeras. Y me lo puse genial aquí las ocho horas. Para mí trabajar es lo más importante porque me permite llevar la vida que yo quiero. Empendiciarme y pagar un alquiler y estar con mi novio. Para que las personas con discapacidad puedan trabajar, necesitamos empresarios audaces que apuesten por nosotros, que decidan incorporar a su gestión una vertiente más humana. Contamos con un amplio abanico de servicios, tales como revisión, reparación y reciclado de embalaje, manipulados y montajes industriales, marketing directo y postal, valijas, destrucción de documentos, atención al cliente y control de accesos, o incluso suministro de carburante en estaciones de servicio, entre otros. Empezamos nuestra colaboración con Aspace hace 20 años ya, son muchos años. Se trataba de revisar, reparar los embarajes retornables que todos nuestros clientes nos devuelven. La idea nos pareció muy bonito este proyecto, primero para conocer todo ese colectivo de gente con discapacidad, que pensábamos podían hacer muy bien esas tareas y para Aspace era la oportunidad de que sus trabajadores estuvieran fuera de las instalaciones. A lo largo de esos años hemos ampliado esas actividades con más actividades, hemos mejorado los procedimientos. Hace poco, el año pasado, empezamos a reparar los pares de plástico con una técnica innovadora de soldadura, que nos han dado varios premios dentro de nuestra organización y que han permitido generar mucho menos residuos, adaptar los costes. Entonces ha sido una experiencia también, un proyecto muy bonito. Globalmente estamos muy satisfechos de la labor, la colaboración con Aspace a lo largo de todos estos años y me gustaría animar a todas esas empresas que quieren explorar esa vía, ese desarrollo de hacerlo y por favor, si quieren ver cómo trabajamos, que no duden en visitarnos, estaremos encantados de recibirlos aquí. La relación de Schindler con Aspace se remonta a muchos años atrás, donde siempre hemos sido proveedores de ellos, en este caso del servicio de mantenimiento de sus ascensores, y fue el año pasado cuando estábamos trabajando en un proyecto de responsabilidad social corporativa, un proyecto para la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral, cuando se suscitó la oportunidad de contratar una persona para Schindler. Nosotros estábamos buscando un trabajador para la nueva oficina que habíamos abierto en Calahorra y ellos ofrecieron hacernos, en este caso, la selección de personal y la búsqueda de candidatos. Así lo hicimos, incorporamos a Francisco Javier Ginés a nuestras oficinas de Calahorra. Pachi se incorporó para una tarea determinada y acotada en el tiempo, pero la verdad es que la experiencia ha sido tremendamente positiva y hemos decidido incorporarlo a plantilla y darle nuevas tareas y nuevas asignaciones para que pueda desempeñar su trabajo de manera normal. Gestionamos con criterios de transparencia, eficiencia, calidad e innovación. Por eso, más de 200 empresas y 100 trabajadores confían en nosotros. Pero lo que más nos importa es el bienestar de nuestra gente, porque el trabajo es un medio para sus vidas. A mí trabajar no es solamente una cuestión económica, es algo más. Es relacionarte con más personas, levantarte con la motivación por las mañanas, tener la responsabilidad, sentir que confían en ti. Y eso es tan o más importante que la cuestión económica. Necesitamos que confíen en nosotros y que nos den más oportunidades. Yo creo que el punto clave con Aspace es contar con ellos como agencia de empleo. Es decir, que cada vez que tengamos una vacante o la necesidad de contratación, que contemos con ellos. Porque seguramente podrán darnos el candidato que buscamos y acertemos todos. Y además, consigamos dar un paso adelante en la responsabilidad social corporativa, que tanto nos hace falta como sociedad. Pues en el futuro me gustaría seguir trabajando para Aspace, porque la verdad estoy muy a gusto aquí trabajando, me siento reconocido y valorado. Y yo le pido al futuro estar aquí muchos años trabajando en el Centro Especial de Empleo. Bueno, Francisco, muy ilustrativo este vídeo. Yo creo que más de lo que pueda explicar yo, en un vídeo, bueno, es mucho más visual y mucho mejor. No obstante, tengo una breve o una pequeña presentación. Voy a ver un poco qué es las actividades de nuestro centro, para animaros, en cierto modo, a que el resto de Aspaces podáis incluiros en este servicio. Bueno, ante la dificultad que las personas con discapacidad en general y más concretamente las personas con parásis cerebral tienen para incluirse en una vida laboral, pues lógicamente los Centros Especiales de Empleo son una herramienta extraordinaria. para el primer empleo, para la formación y es incluso una transición hacia lo que podría ser una futura incorporación en la empresa regular. Así entendemos los Centros Especiales de Empleo y en ese sentido tenemos que orientar nuestro proyecto. Eso es lo que nosotros, así lo vemos nosotros. Bueno, pues nosotros llevamos 25 años con el Centro Especial de Empleo y, bueno, da unos resultados extraordinarios a modo de empleabilidad. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, actualmente somos 94 trabajadores. La ley marca, o la normativa marca, que el 70% de los trabajadores en un Centro Especial de Empleo tienen que tener discapacidad. Nosotros, bueno, cumplimos la ley, pero de largo. Entonces, todos, prácticamente todos, no todos, pero prácticamente todos los trabajadores somos con contrato indefinido. Entonces, bueno, eso da mucha confianza al trabajador para seguir trabajando, para seguir estando con nosotros. Bueno, la buena utilización de los recursos propios y la ayuda de las Administraciones realmente hacen que se garantice el empleo, que se proteja ese empleo. Y, por ejemplo, en el caso de la pandemia del año pasado, que fue muy dura para todos, pues Aspace solo pudo hacer o cumplir los servicios necesarios. El resto de trabajadores tuvieron que ir a casa. Pues Aspace no hizo ERTE, no entró en ERTE, asumió esos costes, y creo que eso es una de las mejores formas de utilizar los recursos propios de Aspace para no empobrecer al propio trabajador. En las áreas de trabajo que tenemos actualmente, como ya habéis visto en el vídeo, pues es estaciones de servicio, gestión postal, documental y de valijas, y manipulados, manuales y mecanizados, que ahora voy explicando poco a poco, una a una. Julia, por favor. Bueno, estaciones de servicio. Gestionamos tres estaciones de servicio en toda La Rioja. Hay diez empleados fijos y luego tres más que se van incorporando a la hora del año para cumplir o para cubrir los periodos vacacionales. Pero independientemente de ese tipo, o sea, el trabajo que da a los trabajadores, a los empleados, lo principal es, o una de las cosas principales, es la visibilidad del proyecto en toda La Rioja. Julia, por favor. Bueno, somos Agencia Comercial de Correos, como habéis visto en el vídeo, prestamos servicio de mensajería, de gestión de correspondencia interna y externa a prácticamente todas las consejerías. A la Universidad de La Rioja. Hacemos un servicio polifuncional en la delegación del INE en La Rioja. En fin, varios servicios de todo tipo en distintos organismos de La Rioja, principalmente. Pues bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que somos nosotros, en realidad, en definitiva, somos una actividad que la Administración utiliza. No nosotros utilizamos a la Administración, sino es la Administración la que nos utiliza a nosotros y por eso creo que nos tenemos que hacer valer, y nos tenemos que hacer valer para ser necesarios para la propia Administración. Perdóname, vuelvo un poco de agua, me quedo dando seco. Bueno, en el área de manipulados industriales, mecanizados y manuales, bueno, pues la percepción general que tiene la gente de los centros especiales de empleo difiere mucho de la realidad. Cada vez intentamos especializar más a los trabajadores dándoles un tipo de manipulado mecanizado. Por ejemplo, como decía el director de la Crown, pues decía que la reparación de palets y palots de plástico mediante un sistema de termosoldadura. Es un proyecto innovador que está dando muy buenos resultados a todos los sentidos. Pero no obstante, no se puede dejar de un lado las manipulaciones manuales. No se puede dejar de un lado porque son muy óptimas para personas no iniciadas y de capacidades más limitadas. ¿Puedes pasar, Julio, por favor? Bueno, trabajadores con parálisis cerebral dentro de las actividades. Bueno, actualmente el 13% de nuestros trabajadores, o de los trabajadores de Aspace, tienen parálisis cerebral. Bueno, es un camino largo, lento, pero poco a poco se va consiguiendo. Lógicamente, están en casi todas las actividades, incluso en estaciones de servicio, en administración, postal y manipulados, fábricas. Pero bueno, creo que a pesar de que es muy lento la incorporación de nuestro colectivo en la empresa, hay que darle tiempo. Nosotros llevamos 25 años y hemos conseguido un 13%. Julio, por favor. Dentro de lo que es el Centro Especial de Empleo, pues bueno, lógicamente, hay muchos tipos de parálisis cerebral. Bueno, pues para conseguir una máxima productividad, nosotros lo que estamos haciendo, intentamos hacer un mestizaje en los equipos, de tal forma que esa productividad sea lo más homogénea posible y las carencias que pueda haber se contrarresten entre todos. Julio, por favor. Bueno, y luego ya hemos visto que la Administración da cierta protección de empleo al empleo de las personas con discapacidad, pero el máximo volumen de la facturación llega del sector privado. De lo contrario, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, hay que buscar en el sector privado la responsabilidad social corporativa de las empresas. Tal vez también el obligado cumplimiento de la normativa de la legislación en materia de protección de empleo. Pero no cabe duda que la mejor forma de conseguir contratos es ser competitivos como empresa regular y hacer las cosas bien, que es la mejor forma de proteger el empleo. Y junto creemos que considerar que el principal cliente de nuestra cartera es nuestro trabajador. Bueno, pues muchas gracias por permitirme explicar nuestro centro, Aspacio Rioja, y me pongo a disposición de todos vosotros si alguien quiere dar el paso o lo ha iniciado para que nuestra experiencia de 25 años pues sirva de algo. Julián, he intentado saber lo más breve posible. Te lo agradezco y me sabe muy mal que tengáis tan poco tiempo para poder hablar porque creo que son cosas de mucho interés y que tenéis mucho trabajo detrás. Y bueno, el tiempo es el que tenemos y tenemos que intentar sintetizar, pero sí te agradezco que haya sido muy conciso. Vale, vamos con un poco de retraso, pero bueno, seguimos con la jornada. Voy a dar paso ahora a la última ponente de esta mesa que es Ángeles Lema, que lleva desarrollando labores como técnico de orientación laboral en la Federación de Aspacio Galicia de Parálisis Cerebral desde el 2009. Y bueno, pues Ángeles, muchas gracias por estar hoy de nuevo aquí en estos foros y cuando quieras puedes empezar. Bueno, hola a todos. Nada, como dijo Julia, soy Ángeles y soy técnica de orientación laboral de Aspacio Galicia. Primero nada, agradecer a la Confederación y a Julia este tipo de encuentros y la apuesta que se está haciendo por el tema del empleo en los últimos años. Agradecer también que hayan contado con nosotros para el día de hoy. Y nada, encantados de participar y hacer nuestra pequeña contribución. Nos han pedido un poco que expliquemos cómo hemos puesto en marcha, qué dificultades y qué nos hemos encontrado a la hora de poner en marcha nuestro servicio de apoyo a la preparación de las oposiciones que tenemos en nuestra entidad. Antes de meterme de lleno en este tema sí que me gustaría para contextualizar brevemente decir que nuestro programa de empleo pues nace en el año 2006 y nace a raíz de una encuesta que se hizo entre nuestras propias entidades y en la que se puso de manifiesto la necesidad de contar con un servicio de empleo que respondiese a las demandas de las personas con parálisis cerebral. Si bien es cierto que algunos de ellos pues ya participaban en otros servicios de empleo pues nos decían o qué bien no se ajustaban mucho a sus necesidades que apenas contactaban con ellos que no les ofrecían alternativas de formación, de empleo y es a partir de entonces cuando se decide poner en marcha el programa de empleo desde la propia federación. Un programa de empleo creo que en principio estaba pensado para dar servicio a los usuarios de nuestras propias entidades pero sí que es verdad que más tarde se abrió pues a cualquier persona con parálisis cerebral de nuestra comunidad que estuviese buscando pues empleo, formación, orientación laboral. De hecho, esto es muy importante gracias al programa de empleo sí que hemos podido llegar a personas con parálisis cerebral que no están dentro del mundo asociativo porque a lo mejor no necesitan de esos servicios más asistenciales por lo que muchas veces se nos reconocen pero que sin embargo sí están interesados en otro tipo de servicios que les podemos ofrecer como por ejemplo puede ser el tema del empleo. Los comienzos del programa de empleo no fueron nada fáciles y nos encontramos pues con muchos obstáculos en el camino. Obstáculos y reticencias por parte de las propias familias que nos decían pero bueno ¿vosotros qué le estáis ofreciendo aquí a mi hijo? Si mi hijo tiene una pensión si mi hijo no necesita trabajar. Reticencias también por parte de muchos centros de formación por ejemplo cuando llegábamos pues con uno de nuestros usuarios para una entrevista de selección para un curso pues la cara de los centros muchas veces era un poema ¿no? al vernos. Reticencias también por parte del mundo empresarial ¿verdad? cuando les llamábamos para pues decirles pues que estábamos intentando buscar ofrecerles candidatos con parálisis cerebral es decir pues bastantes dificultades sin embargo haciendo un análisis y echamos un poquito pues la vista atrás la valoración que hacemos del programa es muy positiva y no solo pero a lo mejor por el número de personas que hayan conseguido insertarse laboralmente que también ni por los cursos de formación que hayan podido hacer dentro de un entorno normalizado evidentemente aunque todo esto es importante me parece incluso mucho más importante que todo esto lo que hemos conseguido pues a lo largo del camino ¿no? la visibilidad que hemos logrado dar al colectivo pues haciéndolos partícipes en entornos pues que a lo mejor no era tan habitual que estuviesen presentes como por ejemplo pues pueden ser entrevistas de selección para un puesto de trabajo para un curso para un empleo en el mundo empresarial las oposiciones todos estos ámbitos un poquito normalizar su presencia también ahí pues nada centrándonos ya lo que es un poquito pues en el servicio de apoyo al acceso al empleo público en la preparación de oposiciones pues ¿qué nos llevó a la puesta en marcha de este servicio? a ver el objetivo de nuestro programa de empleo el objetivo último es la inserción en la empresa ordinaria y dentro de la empresa ordinaria desde luego tampoco podemos obviarlo pues es también para las personas con parálisis cerebral una oportunidad buena de acceder a un puesto de trabajo estable y de calidad el servicio lo pusimos en marcha más o menos en torno a finales del 2015 principios del 2016 es verdad que con anterioridad a esta fecha alguno de nuestros usuarios sí que había participado en procesos selectivos ordinarios en plazas reservadas en este caso para discapacidad en general no sé si conocéis un poquito cómo funciona pero bueno las plazas para discapacidad en general son plazas que se reservan eso para personas que tengan discapacidad pero que no tienen ningún tipo de adaptación es decir hacen el mismo examen que hace cualquier persona sin discapacidad ¿vale? entonces en estos casos desde la federación sí que la habíamos asesorado un poquito más a nivel individual pues a la hora de presentar la solicitud a la hora de solicitar adaptaciones pero no en lo que era la preparación de los temarios la decisión de poner en marcha el servicio pues nos la empezamos a plantear cuando tuvimos conocimiento pues de las oposiciones convocadas en este caso por el ministerio de Hacienda reservadas para personas con discapacidad intelectual es trataba de puestos de ayudantes de gestión y servicios comunes que es un nombre muy tal pero bueno lo que viene siendo una especie de ordenanza o conserje y tras analizar un poquito pues lo que era el proceso selectivo pues pensamos que dentro de nuestro programa tampoco podíamos dejar de lado este ámbito y esta oportunidad para nuestros usuarios evidentemente tras plantearnos el servicio a nuestra gerencia y contando con su visto bueno pues el siguiente el siguiente paso fue sondear a los integrantes de nuestro programa de empleo eso sí que contaban con discapacidad intelectual porque en este caso sí se trata de plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual alrededor de un 45% de nuestros usuarios del programa de empleo tienen discapacidad intelectual y analizando pues cuáles de ellos tenían también un perfil encaminado evidentemente un itinerario encaminado hacia las labores propias de un conserje de una ordenanza de una persona de atención al público al principio manifestaron muchas dudas las primeras veces que se lo propusimos tanto los propios usuarios como sus familias pero es verdad que una vez que le fuimos explicando cómo iba a ser todo el proceso desmigándole un poco todo lo que es la convocatoria y le ofrecimos nuestro apoyo a lo largo de todo el proceso sí que se lo empezaron a plantear seriamente y conseguimos reunir a un pequeño grupo eso sí en diferentes ubicaciones de nuestra comunidad evidentemente el servicio que ofrecemos no solo se centra en lo que son propiamente las clases de preparación de los temarios sino que va mucho más allá se basa en acompañamiento a lo largo de todo el proceso y cuando digo a lo largo de todo el proceso es a lo largo de todo el proceso desde el mismo momento en que sale la convocatoria evidentemente explicamos las bases cómo va a ser el proceso selectivo les asesoramos a la hora de cumplimentar incluso la solicitud incluso les acompañamos al registro a presentar esta solicitud si es necesario les informamos cuando salen publicadas listas de admitidos les ayudamos en caso de que haya que presentar una alegación o nueva documentación en todo ese proceso estamos evidentemente también organizamos lo que son ya las clases esenciales para la preparación de los temarios en pequeños grupos es verdad que partimos tenemos una gran ventaja es que partimos de un temario adaptado a personas con discapacidad intelectual un temario que además nos proporcionan las mismas administraciones y en esta clase pues lo que intentamos es adaptarnos casi persona por persona a los diferentes ritmos de aprendizaje haciendo muchos resúmenes muchos esquemas ejemplificando mucho e intentando que la formación sea pues lo más lo más práctica posible son fundamentales en este sentido pues las simulaciones de exámenes vale para que se vayan acostumbrando tanto al tipo de pregunta a las mismas hojas de respuestas que se vayan familiarizando con todo esto en el momento que se acerca la fecha del examen pues les explicamos cómo va a ser el desarrollo de un día tan importante para ellos y el mismo día del examen les acompañamos también para estar presentes pues eso resolver dudas de última hora que les puedan surgir por estar por allí por si surge algún contratiempo una vez pasado el día del examen estamos pendientes tanto de la publicación de las notas posibles reclamaciones presentación de documentación para ya lo que es la fase de concurso y un largo un largo etcétera vale a lo largo de todo el proceso hablando de resultados obtenidos a lo largo de estos años es decir pues que hemos preparado pues un total de ocho convocatorias diferentes de diferentes administraciones tanto del ministerio como ya a nivel de nuestra comunidad del servicio de salud gallego el parlamento gallego la propia xunta de galicia decir que por ahora ninguno de nuestros integrantes ha conseguido una plaza aunque sí resaltar pues que el 90% de los que se han presentado sí que han aprobado los diferentes los diferentes exámenes una vez más a pesar de estos resultados la valoración que hacemos del servicio también es positiva y así le hemos dado continuidad porque gracias también a esta a esta preparación a lo largo de esta preparación hemos podido trabajar con los usuarios aspectos que son muy importantes también cuando hablamos de la inserción sociolaboral de cualquier persona y también de las personas con parálisis cerebral como son pues el simple cumplimiento de unos horarios el establecimiento de unos objetivos a medio largo plazo el hacer las gestiones con la administración por ejemplo cuando os comentaba pues que les acompañamos al registro a entregar las solicitudes eso se hacía las primeras veces evidentemente al ir avanzando pues ahora la gran mayoría son capaces de hacerlo ellos de forma de forma autónoma y consideramos que por todo esto pues la valoración es positiva durante el año pasado es verdad que el servicio se vio bastante afectado por la situación desencadenada por la pandemia que hemos vivido por un lado pues apenas se organizaron procesos selectivos otros fueron pospuestos decir que que a día de hoy pues hemos restablecido ya el servicio y en la actualidad tenemos dos pequeños grupos que se están preparando para obtener pues dos plazas que convocan en este caso la diputación de Pontevedra y hace un par de semanas el 24 de abril creo recordar pues se han presentado también varios usuarios a las plazas que el Sergas el servicio gallego de salud ha convocado para personal de servicios generales un total de nueve plazas es verdad que poco a poco las distintas administraciones convocantes van cumpliendo con la obligación de reservar ese 2% de las plazas para las personas con discapacidad intelectual y he de decir que en la mayoría de los casos sí que nos hemos encontrado con una muy buena predisposición a colaborar por parte de estas administraciones de hecho pues si tuviese que dar alguna recomendación a las entidades pues que se están planteando a lo mejor la posibilidad de ofertar un servicio como este sería precisamente la de colaborar estrechamente con la administración convocante es importante por lo menos nosotros así lo vemos mantener una relación de ayuda mutua de cooperación a la administración también cuando convoca este tipo de plazas también le surgen muchas dudas y de hecho ellos también nos piden ayudas sobre todo pues en lo que tiene que ver con la organización de los procesos pues adaptaciones necesarias en cuanto al temario materiales y sobre todo también una vez ya que hablamos de la incorporación a sus puestos de trabajo de las personas que finalmente se hacen con estas plazas de hecho por ejemplo pues nosotros desde Esparce Galicia sí que es verdad que tenemos suscrito diferentes convenios con diferentes administraciones pues con el objetivo de colaborar en dicho proceso de incorporación en el caso de que una persona con parálisis cerebral se incorporara a estos puestos de trabajo y nada en nuestras previsiones pues está el continuar con este con este tipo de servicio ¿vale? y nada acompañar pues a las personas que se consideren pues a en las convocatorias que las diferentes administraciones pues vayan vayan haciendo y nada he intentado ser breve dado que estamos un poco retrasados y nada por mi parte nada más Muy bien muchas gracias Ángeles bueno como daros las gracias a a todas las personas que habéis participado en esta mesa y sí que como vamos un poco mal de tiempo le voy a pedir a mi compañera Esther que que indique en el chat el enlace al cuestionario de evaluación que os comentaba al principio de la jornada por si os tenéis que desconectar en algún momento lo podáis cumplimentar siempre que os sea posible y también vamos a bueno voy a hablar después con los ponentes por si cabe la posibilidad de este material que están compartiendo con nosotros en el día de hoy lo podemos hacer llegar también a las personas que estéis participando vale en la jornada y que tengáis también más información vale sí que teníamos previsto también una pequeña parte de preguntas pero la verdad es que se nos ha echado el tiempo encima y vamos casi con media hora bueno con media hora de retraso entonces sí que os pediría que en el chat si queréis trasladar alguna pregunta a algún ponente en concreto que nos lo indiquéis por el chat a qué persona sería o a qué entidad y nosotros yo vamos personalmente me encargo de trasladar estas dudas y daros respuesta a la mayor brevedad posible vale os pido disculpas porque sí que la parte está de pues de plantear dudas y preguntas para mí es una de las más importantes pero la verdad es que vamos bastante mal de tiempo y tampoco os quiero quitar más tiempo vale pues vamos a pasar entonces al segundo bloque y último de esta jornada que es bueno pues un poco encaminado a mostrar el contacto con el tejido empresarial en estos tiempos de pandemia como las entidades que ya lleváis un rodaje en estas cuestiones habéis tenido que reinventaros que adaptaros a la situación y bueno pues vamos a exponer un poco como son habitualmente estos procesos de prospección y como os digo como debido a esta situación de pandemia que estamos atravesando pues nos hemos tenido que adaptar que reinventar y bueno pues no no voy a quitar más tiempo voy a dar paso ya a Mari Carmen Montes buenos días Mari Carmen que es la directora regional de Inserta Empleo en Madrid y bueno pues es un placer contar contigo hoy Mari Carmen para que nos des también vuestra visión que bueno pues es una entidad referente en temas de empleo y bueno pues para nosotros como Movimiento Aspace nos es de mucho interés como estáis trabajando todas estas cuestiones así que cuando quieras puedes puedes empezar muy bien Julia pues nada muchísimas gracias por invitarnos y sobre todo por darnos la oportunidad de compartir cómo estamos trabajando con las empresas cómo llevamos trabajando muchos años y cómo lo estamos haciendo ahora en este momento tan complicado para todos tengo también que empezar pidiéndoos disculpas porque es posible que termine la intervención y me tenga que ir no pueda quedar hasta el final porque tenemos una visita institucional y es que justo me toca atenderla a mí entonces voy a ir un pelín rápido pero os dejaré mi correo en el chat y para cualquier cuestión para cualquier duda podéis contactar conmigo sin problema os voy a presentar de una manera muy breve Inserta aunque supongo que todos nos conocéis pero bueno yo creo que nunca nunca está de más Inserta es esa parte de la Fundación 11 somos la entidad de la Fundación 11 que trabajamos para el empleo y la formación de personas con discapacidad estamos presentes en todas las comunidades autónomas os lo decía Sabina yo represento aquí en este caso a Inserta Madrid pero ahora mismo tenemos 38 centros en los que más de 300 profesionales estamos trabajando con las personas y con las empresas y aunque yo os voy a hablar de empresas vais a ver que sin querer voy a ir metiendo de vez en cuando todo el trabajo que hacemos con las personas porque yo creo que esa prospección empresarial y ese trabajo con las empresas si no tenemos siempre el foco de la persona en la cabeza es muy complicado hacerlo es decir es el tándem perfecto tenemos que trabajar con las personas para que puedan llegar al empleo y tenemos que trabajar con las empresas para que sean capaces de ver el potencial que tenemos los profesionales y las profesionales con discapacidad entonces siempre se me mezclan las dos cosas ¿cómo trabajamos en Inserta esta parte de actividad con las empresas? esta parte de alianzas y de prospección con las empresas? pues yo os lo voy a contar con cuatro patas que yo creo que recogen prácticamente todas las cosas que habéis estado diciendo por supuesto la intermediación laboral eso es clave somos un servicio de empleo y tenemos que trabajar la intermediación laboral trabajamos también con planes específicos lo decía José Antonio en la presentación para aquellas grandes empresas que ya son socialmente responsables y que lo que quieren es incorporar la variable diversidad en sus equipos trabajamos también y cada vez más con las pequeñas empresas porque sabéis que el tejido empresarial en España el 98% estamos hablando de pymes y de micropymes no nos podemos quedar solo con las empresas que tienen esa obligación legal sino que tenemos que ir generando y construyendo ese ADN al que hacía referencia José Antonio no solo en aquellas empresas grandes que lo tienen más fácil y que tienen la obligación legal sino también en aquellas empresas pequeñas y toda la parte de información y sensibilización que para nosotros yo creo que es la herramienta clave para a través de la prospección y de la intermediación laboral generar esas alianzas con las empresas ¿cómo hacemos la intermediación laboral? bueno pues nosotros en la intermediación laboral lo que hacemos es acompañar a la empresa en todo el proceso desde detectar dentro de la empresa cuál puede ser una oportunidad de empleo para una persona con discapacidad es decir qué posiciones pueden cubrir o podemos cubrir las personas con discapacidad y esto siempre tiene truco nosotros les decimos que ojalá hubiera un puesto para cada persona sabemos que eso no es posible porque entonces no habría desempleo pero sí que sabemos que hay una persona con discapacidad para cada puesto lo que queremos es que entiendan que no van a contratar a una persona con discapacidad sino que lo que van a hacer es contratar a un profesional X y en ese proceso de identificar oportunidades lo que les hacemos ver es que cualquier posición que tengan es muy importante que la hagan llegar a los servicios de empleo de la discapacidad porque puede haber un profesional con discapacidad no podemos quedarnos solo en ese estereotipo de que tenemos que voy a contratar a una persona con discapacidad para este puesto porque yo creo que esta tarea sí la puede realizar no cada vez más las personas con discapacidad están más formadas y tenemos que conseguir que la empresa cualquier posición y cualquier proceso de selección lo abra el ámbito de la discapacidad y luego acompañarles en todo ese proceso desde el reclutamiento la selección que cada vez es más importante y es una de las cuestiones que más abordamos con las empresas en tiempos de pandemia porque nos encontramos con procesos de selección que a veces no son accesibles para las personas con discapacidad procesos de selección virtuales digitales donde no existe esa competencia o esa habilidad para hacer frente a él entonces tenemos que conseguir que las empresas en esos procesos de reclutamiento y en esos procesos de selección también atiendan a la diversidad y luego en la incorporación de los equipos de trabajo pues a veces es necesario también lo habéis comentado esa parte de empleo con apoyo o un apoyo al empleo que facilite esos primeros momentos de incorporación de la persona a la empresa cuando hablamos de trabajar con empresas que ya son socialmente responsables y que lo que quieren es poner más el foco en la variable de la discapacidad dentro de la diversidad supongo que conocéis todos los convenios insertas son convenios que tenemos con grandes empresas son convenios de trabajo ad hoc donde en un papel se pone un compromiso real de incorporación de X personas con discapacidad en un plazo de tiempo que normalmente está entre los dos y los cuatro años y lo que hacemos es trabajar con esas empresas para que puedan cumplir ese objetivo de inserción son empresas muy conocidas y muy potentes a nivel de ámbito nacional e incluso internacional muchas de estas empresas forman parte también de otro instrumento que tenemos que es el foro inserta responsable que es un lugar de encuentro en el que están pues empresas entidades del movimiento empresarial entidades escuelas de negocios universidades y que lo que constituyen es un lugar de encuentro para compartir buenas prácticas y para generar también retos es decir compartimos lo que estamos haciendo que está bien intentamos que otros se sumen a este carro pero también vamos a plantearnos nuevos retos para conseguir que más personas con discapacidad puedan tener esa oportunidad de empleo y con las pequeñas empresas pues ahora mismo tenemos en marcha en toda España un equipo de satélites que son técnicos y técnicas de inserta que lo que hacen es llevar a cada ayuntamiento a cada municipio a cada localidad los servicios de inserta y generar en ese tejido empresarial la oportunidad de colaborar con nosotros a veces no es directamente a través del empleo es a través de la acogida de una persona en prácticas de la mentorización de algún alumno de formación el poder dar una charla en alguno de los cursos que estamos haciendo alguna jornada de speed mentoring donde les dan claves de cómo afrontar un proceso de selección en su sector concreto y con estas acciones lo que hacemos es ir poco a poco involucrándoles y estableciendo una alianza con nosotros para que en el momento que surja una oportunidad en esa empresa tengan ya una persona en su mente y a veces es mucho más fácil en las pequeñas empresas tener una persona en su mente que al final es tu vecino es el hijo de un amigo intentamos establecer esa relación más personal y luego la parte de la información y la sensibilización para nosotros esto es clave existen todavía muchísimos estereotipos yo me atrevería a decir que respecto a algunas discapacidades todavía el estigma está ahí presente y tenemos que trabajar con las empresas para que lo rompan nosotros lo que hacemos son jornadas de sensibilización en la que técnicos territoriales de cada inserta va la empresa y les intenta poner en la piel de una persona con discapacidad pero no desde el punto de vista de la limitación o de lo que no puede hacer sino que sienta o sea que se identifique pues como una persona que no puede ver como una persona que no puede hablar como una persona que no puede caminar pero que al mismo tiempo sea consciente de que su conocimiento y su potencial profesional está exactamente igual si todos nosotros ahora mismo nos tapamos los ojos seguiremos pensando igual seguiremos sintiendo igual y tendremos los mismos conocimientos y eso es lo que intentamos a través de estas jornadas de sensibilización que la verdad que nos da un muy buen resultado porque rompen barreras abren puertas pero sobre todo implican a toda la organización porque muchas veces no sirve con que el responsable de recursos humanos o la responsable de recursos humanos o el personal de dirección quiera incorporar personas con discapacidad lo que quieren lo que necesitamos también es que el resto de los compañeros que el resto de las personas que están en la organización vean la discapacidad como algo normal o sea como algo que forma parte de la sociedad y que estas personas podemos ser sus compañeros de trabajo y vamos a ser tan buenos profesionales o tan malos profesionales porque al final la discapacidad somos personas y muchas veces también tenemos que trabajar sobre esas malas experiencias digo lo de malos profesionales porque hay veces que las empresas han tenido una mala experiencia con la discapacidad y la vinculan con la discapacidad y no tienen nada que ver simplemente somos personas a veces encajamos y a veces no encajamos por eso es muy importante que prestemos ese servicio profesional a las empresas para acompañarles en ese proceso de selección y que el éxito sea cada vez mayor ¿cómo transformamos todo esto que llevamos haciendo pues más de 20 años de manera presencial? es decir nosotros íbamos a las empresas nos reuníamos con ellos hacíamos las jornadas de sensibilización y siempre teníamos yo creo que en primer plano la búsqueda de esa oportunidad de empleo pues cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta de que teníamos que transformarnos y reinventarnos como decíais antes no podíamos llamar a la puerta de las empresas preguntándoles si tenían una oferta de empleo porque sabíamos que eso no iba a ser así salvo en determinados sectores muchas de las empresas pues lo que tuvieron que hacer fue prescindir de personas con discapacidad y lo que les ofrecimos fueron el resto de servicios de inserta para poder atender a esos trabajadores que tenían que salir y para formarles para cuando tuvieran que volver de nuevo a las empresas y ser más competitivos también montamos jornadas de sensibilización virtuales las primeras pues salieron regular y luego las siguientes pues ya fueron saliendo mucho mejor porque no es fácil conseguir tener la atención de un montón de gente cuando tú estás en una jornada de sensibilización virtual porque ¿por qué nos sientes? nosotros siempre decimos que trabajamos mucho la piel con piel y yo digo que en esta etapa virtual pues nos tuvimos que reinventar otro piel con piel o sea tuvimos que conseguir que las empresas nos sintieran cerca sin podernos tener delante y sin poder interactuar y trabajamos también mucho con las empresas preguntándoles cómo estaban qué necesitaban y qué creían que iban a necesitar después intentamos no presionar y en ese qué van a necesitar después es donde yo creo que tenemos todos ahora mismo la clave y el gran reto creo que era Domingo el que decía que se lo estaba replanteando todo que estaba en un momento en el que se estaba cuestionando todo lo que hacía y yo creo que eso no es malo que es bueno y que en ese momento estamos todos porque sabemos que la parte o sea que el empleo de las personas con discapacidad va a ser muy diferente igual que va a ser el empleo en general muy diferente ya lo está siendo ahora y lo va a ser en los próximos meses y ahí es donde estamos trabajando muy de la mano con las empresas identificando nuevos nichos de empleo nuevas profesiones lo apuntaba Sabina toda la parte digital es súper importante toda la parte tecnológica es muy importante yo creo que para algunas personas dentro del movimiento Aspace puede ser una oportunidad de empleo y ahí estamos trabajando con la formación con una formación básica pero también con una formación muy cualificada que abre puertas porque ahí es donde tenemos en este momento el gran nicho de mercado y también estamos intentando formar a las personas en nichos más tradicionales pero que también se están digitalizando o se están reconvirtiendo entonces el gran esfuerzo lo estamos haciendo en la formación lo que pasa que para que nosotros podamos poner en marcha una formación que dé respuesta a las empresas tenemos que tener a las personas y ahí es donde también está nuestro gran reto o sea tenemos que conseguir que las personas con discapacidad rompan también pues un poco el estereotipo que tenemos decir venga estas son las profesiones tipo yo quiero ser esto y me voy a centrar únicamente en esto o en esta profesión que hasta ahora tenía cabida todo esto va a cambiar tenemos que ser muchísimo más flexibles tenemos que desde los servicios de orientación conseguir que vean otras oportunidades de empleo diferentes que apuesten por la formación y que inviertan muchísimo tiempo en la formación y tenemos que trabajar también en toda esa parte de competencias y de habilidades para hacer frente a esos procesos de selección que cada vez van a ser más duros os quería comentar así también de una manera muy breve en el caso de las personas jóvenes que son los perfiles que más se están solicitando ahora mismo algunas empresas en algunos sectores es muy importante que les activemos hablaba Sabina también de la tasa de actividad de las personas con discapacidad ahí tenemos un proyecto muy bonito que es el proyecto Alianzas que lo está llevando un compañero Álvaro Galán que supongo que os sonará a todos porque está muy involucrado bueno es una persona de referencia en Aspace en el movimiento Aspace y lo que estamos intentando ahí es despertar el interés por el empleo de los más jóvenes de aquellos jóvenes que ni siquiera se lo plantean que no lo ven como una oportunidad y que creen que es algo muy inaccesible para ellos entonces yo sí que os animo a que cualquier oportunidad que se os pase por la cabeza o cualquier joven que veáis que puede tener posibilidades y por supuesto cualquier otra persona que no sea tan joven que contactéis con nosotros porque os podemos apoyar pero necesitamos primero conocer a las personas saber cuáles son sus capacidades cuál es su potencial para montar esa formación que dé respuesta a un montón de empresas que quizás en este momento no nos están ofertando pero que sabemos que en los próximos meses lo van a hacer y tenemos ahí un nicho muy importante de empleo que yo creo que no deberíamos perder y siento ser tan breve pero es que yo creo que en cinco minutos me voy a tener que ir y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que me queráis hacer Muy bien Carmen pues muchas gracias por tu intervención y todas las aportaciones que has compartido con nosotros voy a pasar a darle la palabra a Salvador Marín que es coordinador del centro de día y preparador laboral del servicio de empleo de Astrapaz de Murcia bueno os tengo aquí esperando y bueno Sara que vendrá después disculpad el tener que esperar este rato para vuestra intervención pero bueno cuando quieras te cedo la palabra Bueno buenos días en primer lugar agradecer en nombre de Astrapaz y a mí propio la invitación que hemos recibido de Conferencia a participar en este encuentro esperemos que sea el primero de muchos que nos continúe bueno esta parte es una asociación que se creó en 1980 por padres y madres que tenían que darle una respuesta a las diferentes necesidades que íbamos dando hasta ahí la idea era mejorar la calidad de vida de sus hijos y bueno pues en el año 99 surgió como no el servicio de empleo con apoyo que era una de las partes importantes para que la persona con parásit cerebral pudiera tener su plena calidad de vida y su pleno proyecto de vida bueno también en esta mesa realmente me toca el tejido con el descontacto con el tejido empresarial bueno es una parte importante nosotros sí que conocemos al usuario que es una pieza importante y una vez que conoces al usuario puedes hacer la prospección en la empresa sobre todo para no crearle lo que es la frustración ¿vale? en la situación actual que estamos pues no voy a negar que es muy difícil las empresas han retrocedido lo que antes llamábamos a las puertas y nos abrían y conseguíamos entrar fácilmente ahora pues se han centrado más en sus protocolos de seguridad y bueno pues han intentado superar pues un poco lo que nos ha venido y que estamos remontando ¿qué pasa? pues nuestro colectivo pues se ha visto mermado porque hacía un trabajo en empresas que en sectores que ha caído la actividad están en este y bueno pues intentamos ser positivos transmitirle que esto es una situación pasajera y bueno nosotros no obstante desde el servicio de un apoyo seguimos visitando empresas seguimos llamando las puertas una por una y bueno pues la idea es que antes así como ya he repetido llegábamos fácilmente ahora es más difícil yo cuando me puede me haría dos preguntas ¿dónde vamos y cómo lo hacemos? bueno pues es una pregunta ¿dónde vamos? porque en este momento una vez que tenemos a los usuarios que sabemos las capacidades y las potencias que tienen pues recabamos información de empresas que son susceptibles porque no vamos a ir a la NASA si no vamos a tener ninguno que pueda trabajar en la NASA somos realistas nuestro empleo en apoyo desde el año 99 es un empleo personalizado cogemos a un usuario hacemos el empleo en apoyo lo entrevistamos lo valoramos y estamos con ellos constantemente sobre todo para que el empleo sea fortífero no lo abandonamos prácticamente estamos con ellos desde el inicio hasta el final de su relación laboral entonces lo que hacemos ahora es recabar información nosotros tenemos suerte que en Murcia tenemos los másteres de RSC y parece que hay muchas empresas que están llevando a departamentos de recursos humanos de comunicación a esos másteres entonces claro pues un poco la RSC se está implantando en ciertas empresas que hacen que nosotros llamemos a las puertas y quieran de alguna manera colaborar ¿vale? luego también lo que hacemos mucho es ver qué sectores son susceptibles como hemos dicho antes no vamos a ir a la NASA o no vamos a ir al Real Madrid porque no tenemos ningún futbolista ¿vale? entonces bueno pues a partir de ahí y una vez que conocemos al candidato pues le buscamos a aquella empresa que más se le puede adaptar luego bueno seguimos llamando a puertas seguimos haciendo la prospección con dificultades pero bueno consideramos que esto llegaremos a buen puerto que intentaremos integrar al mayor número de personas aunque ahora los que estén en casa pues como ha dicho nuestra compañera anteriormente pues de forma telemática de forma de orientación reubicándolos en otros cursos de formación y un poco bueno nosotros no desistimos en que el tejido empresarial retomará la actividad volverá como estaba antes pasamos a una crisis del 2008 donde pues bueno el servicio de un programa de apoyo estaba derrotado en el aspecto de que veíamos que personas con una nivel una cualificación estaban en desempleo pues imagínate nosotros con parálisis cerebral y con unas dificultades que la sociedad y el mundo empresarial ni conoce pero bueno nuestra junta directiva aportó por nosotros seguimos dando resultados de empleo y bueno y hasta ahí y hasta ahora creo que la prospección es una de las partes más importantes aunque quizás yo lo enfoco en materia de empleo pero muchas veces visualizar algo que desconocemos por ejemplo el ambiente en el tercer mundo lo tengo claro hay anuncios y tú lo ves sencillamente nosotros es un mundo que yo llevo 21 años no se desconocía por completo y tú a un empresario al final tienes que ofrecerle algo atractivo nosotros mi compañera y yo intentamos que el empresario le dé una oportunidad de demostrar sus capacidades siempre estoy considerando que el mundo es para perfectos para guapos y el mundo todo el mundo no es perfecto ni guapo todo el mundo tenemos imperfecciones y esa es la filosofía o de que tenemos de las tapas del servicio dentro con apoyo intentar darle respuesta a todos algunos nos cuesta más pero bueno lo que ahora estamos haciendo es lanzando como yo digo la semillita para luego coger el fruto lo más fácil sería derrotarnos y decir bueno la situación sanitaria más la situación económica va a impedir que las personas con parásitos puedan enterarse pero bueno hemos conseguido en el año 2020 que era una situación muy difícil ocho contratos es decir que la cosa se ha ido moviendo lo que pasa claro también nos cuesta mucho mantenerlo gracias a la figura del empleo con apoyo de la metodología pues hemos conseguido que haya una valoración y que haya una continuidad el empresario como decimos si ellos miran números igual que nosotros en nuestras entidades si eres rentable o eres productivo o hay un proyecto y entran sus pensiones continúa si no pues no continúa pero no dejamos de hacer la prospección porque en tiempos difíciles sabemos que es mucho más difícil llamar a la puerta y que te atiendan pero bueno ahora nosotros también usamos que no usen la persona de contacto porque cuando llegas te topiezas con el de recepción con el al final te das cuenta que no vas a llegar donde tú quieres y generalmente usando los canales personales de interrelaciones como ahora podemos usar entre entidades de espacio pues se puede llegar a muchos sitios que antes a lo mejor llegaba más fácil y que ahora pues lo tienen más limitado y bueno pues sobre todo hacer concientización nosotros yo muchas veces te consideras como un comercial que están vendiendo triste realidad que tengas que vender algo que debería la sociedad aceptarlo pero muchas veces el empresario está en números en dar una producción y bueno pues ahí estamos nosotros intentando cambiar ese punto de vista a lo mejor visitamos 20 empresas 30 empresas 40, 50 y no nos llegan resultados hasta al año pero bueno nosotros tenemos la visión clara que no vamos a decaer para eso estamos aquí llevamos 21 años y espero que sean muchos años más los que podemos seguir luchando lo que pasa que ahora viene un tiempo difícil y entonces bueno pues tenemos que reinventarnos tenemos que motivar a los chicos que al final van a ser los futuros trabajadores porque ellos también tienen su proyecto de vida y nosotros tenemos que intentarles dar respuesta a ese proyecto de vida ellos se cansan de echar el currículo si a eso le añadimos que tienen las dificultades como la balasión cerebral pues imagínate nosotros tendremos altibajos pero sabemos solucionarlos ellos no saben solucionarlos nosotros desde los 21 años que llevamos en el servicio de empleo con apoyo intentamos darle todas las respuestas que podemos para que no se gusten y trabajar mucho con el empresario que al fin y al cabo es el que nos tiene que abrir las puertas nosotros intentamos prepararlos formarlos y que sean como yo digo los mejores y que el empresario nos dé la oportunidad de descubrir las capacidades y muchas veces lo tienen muy difícil una vez que te metes en este mundo en este colectivo en este sector los conoces y te das cuenta que tienen muchos valores que nosotros no tenemos que tienen muchas capacidades que nosotros no tenemos pero como yo digo quizá debería ser una obligación tener en cada empresa eso no se hace la RSC pues sí le está habiendo puertas pero como deja de ser de carácter obligatorio pues bueno algunos van al medioambiente algunos pues bueno colaboran con donaciones pero bueno al fin y al cabo se beneficia lo que es el colectivo de la paz y cerebral y de la capacidad intelectual y bueno pues no sé si en referencia a la mesa es lo que íbamos a tratar porque bueno la idea es que ha cambiado mucho la protección pero bueno que no hay que dejar de hacerla es algo importante valorar al usuario y bueno buscarle si antes había 200 empresas pues bueno ahora a lo mejor hay 100 pero bueno esas 100 a lo mejor encuentras una que es susceptible de un empleo con apoyo y bueno sobre todo el empresario que a lo mejor muchas veces desconoce que tiene una ventaja fiscal y si detrás hay una entidad yo creo que eso avala mucho de que tiene una seguridad de que esa persona no va a estar sola porque claro si tú ves un currículum y encima te ponen discapacidad o parálisis cerebral pues te va a decir bueno vuelvo a este mañana que es un poco lo que mi compañera orientadora día tras día recibe peticiones de centros de formación de centros que al final llegan al sistema laboral al mundo laboral y se dan con con la puerta entonces bueno pues nosotros intentamos reconducirlo si a eso le añadimos para el discapacidad con muchas más dificultades y en motora mucha más dificultad pero consideramos que todo el mundo tiene su hueco como decía nuestra compañera anterior y al final pues tenemos que buscarlo si a lo mejor en vez de hacerlo en 10 empresas tenemos que visitar team pues visitaremos 10 empresas pero la idea es que vaya dejando la semillita y que nos dé su fruto y bueno pues aprovechar todos los recursos hay un movimiento importante atrás pase yo le digo a mi compañera que siempre nos abren las puertas porque detrás vamos con una entidad que hace las cosas bien y que bueno que al final pues bueno puede ser que de ruta de empleo puede ser que no de ruta de empleo pero el movimiento se ha ido caminando y al final pues tenemos los 40 usuarios para disperar no para disperar con discapacidad en este actual trabajando y tenemos que seguir en esa misma línea no de caer porque muchas veces nos miramos y decimos para dónde vamos que un poco por donde decía dónde vamos y cómo lo hacemos que tengamos claro con quién trabajamos que son personas con parasito cerebral con sus sentimientos y luego el tejido empresarial que ellos valoran su economía y si hace posible su imagen pero bueno la idea es que intentemos hacer un tándem y conseguir que la persona con parasito cerebral consiga su proyecto de vida y bueno pues por mi parte muchas gracias por dejarme participar quizá me he bombardeado porque bueno cuando tienes aquí un auditorio tan bonito que te atiende pues un poco explicas tu situación que supongo que será la misma situación que encontraréis vosotros en vuestra entidad y nada muchas gracias por todo Muchas gracias Salva por compartir vuestra experiencia en Astrapace voy a dar paso a la última ponente a Sara a Sara Antón que bueno ella es responsable del servicio de empleo en Apace Burgos y bueno gracias Sara y perdona que eres la última en intervenir cuando quieras Vale bueno pues buenos días a todos y nada yo para terminar para poner el punto final también os voy a hablar un poquito de cómo es esta introspección con las empresas cómo la realizo yo y por si os puede ayudar un poco a vosotros principalmente en este en esta introspección con las empresas yo siempre digo que tenemos que trabajar un poco sobre cinco puntos el primero sería conocer el tejido empresarial y los perfiles que nosotros tenemos para poder encajarlos dentro una vez que hemos realizado esta acción pues vamos a proceder a lo que es la captación de las empresas que nos que nos interesan a convencer a construir acordar y sobre todo muy importante a conservar a conservar esas empresas con las que hemos conseguido esta colaboración bueno durante este último año pues dada la pandemia y la crisis sociosanitaria pues ha estado bastante difícil pues conseguir este contacto con empresas y esta colaboración y esta contratación sobre todo de nuestros de nuestros usuarios pero bueno seguimos trabajando en ello y siempre para para adelante por muy pesados que seamos yo como siempre digo hay que insistir hay que insistir y en algún momento pues se responderán y bueno a menudo cuando hablo con las empresas lo que sí que me encuentro es mucha desinformación y mucho desconocimiento desconocimiento de lo que es la parálisis cerebral y lo que las personas con parálisis cerebral pueden pueden aportar dentro de la empresa a nivel de capacidades y un poco de competencias entonces bueno yo sí que siempre recomiendo cuando vamos a tener un contacto con una empresa pues siempre llevar algo de información un poco de información sobre nuestro programa de empleo porque hay mucho desconocimiento sobre las ayudas que hay para estas empresas y bueno también algunos perfiles que tengamos dentro de nuestro de nuestro programa que veamos que pueden ser interesantes acorde a a la empresa una vez que hemos realizado todo este proceso un poco de acercarnos a a lo que es el empresario y un poco pues llevárnoslo a nuestro bolsillo a ver si está interesado si si quiere tener este compromiso social también pues yo siempre recomiendo pues la firma de un convenio como de un acuerdo de colaboración no es un acuerdo de colaboración como para obligar a la empresa a que contrate a ciertas personas que presenten parálisis cerebral sino un convenio en el que pues de alguna manera esta empresa se compromete a en el momento que tenga una oferta de trabajo pues derivárnosla a nosotros a nuestra bolsa de empleo de esta manera salimos salimos un poco todos beneficiados porque ellos nos aportan estas estas ofertas de trabajo y nosotros a cambio les ofrecemos algo que es muy importante para ellos que yo me he dado cuenta hablando con las empresas que lo que mayor miedo también tienen a la hora de la contratación es no dar con el perfil adecuado apropiado y que pueda resultar pues digamos como un fracaso al final esa contratación porque no cumpla a los objetivos que marca esa oferta de trabajo entonces pues nosotros realizar todo ese proceso de preselección de ver que el candidato que candidato se adapta mejor al puesto de trabajo que necesidades a lo mejor podemos cubrir nosotros desde nuestra asociación las adaptaciones del puesto de trabajo lo que sea necesario y todo esto pues lo pues eso se lo ofrecemos nosotros desde la asociación a la empresa yo sí que he visto que hablando con las empresas y ofreciéndoles esto un mayor interés ¿no? el decir bueno me van a facilitar toda esta parte también a nivel de las ayudas o del empleo con apoyo que comentaban todos mis compañeros que a veces puede resultar tanto papeleo y tan complejo que muchas empresas no acceden a esa contratación por todo este tema ¿no? por el desconocimiento del que hablaba antes y bueno una vez que ya tenemos alcanzado este convenio de colaboración que os aseguro que es muy complicado el llegar a conseguir esa firma ¿no? esa simple firma que no supone nada simplemente pues eso esa derivación de alguna manera supone un compromiso ¿no? y esa derivación de los de las vacantes que tengan pues sí que yo considero muy importante que una vez que hemos hecho todo este trabajo anterior que os aseguro que lleva muchas llamadas de teléfono muchos correos muchas visitas mantener mantener esta esta fidelización ¿no? de alguna manera conservarla aunque quizá los puestos de trabajo no encajen con la bolsa de empleo que nosotros tenemos durante un periodo que a veces pasa o no recibamos directamente ofertas de trabajo que también está pasando mucho últimamente pues conservar esa relación con la empresa de alguna manera pues invitarlo invitándoles a participar en nuestros eventos manteniéndoles al tanto de nuestras novedades en los programas de empleo los programas de formación y pues un poquito eso incluso si llegamos a tener confianza con la con la empresa ¿no? en este contacto incluso poder nosotros hacer nuestras propias propuestas hacia ellos decir oye mira esta oferta que me has mandado no me encaja pero a lo mejor si hiciésemos esta adaptación y esto ¿qué te parecería? ¿no? hay empresas que también pues están abiertas ¿no? pero ya os digo que eso también pues cuando ya veamos nosotros consideremos que tenemos cierta cierta confianza ¿no? como para para hacer esta oferta a la empresa y nada luego es muy importante eso sí que eso que consigamos que el proceso de inserción sea lo más exitoso posible en el sentido de que encajar a la persona correcta en ese puesto porque a veces también se da que la encajamos y a lo mejor pues podemos olvidarnos de ella ¿no? pues hacer ese seguimiento ver que ese proceso si está siendo exitoso o si está teniendo dificultades ¿no? también valorarlo hacer una evaluación y de esta manera también que la empresa sienta que está acompañada y que puede contar para otra vez para otra contratación con nosotros porque hemos estado pendientes en todo momento entonces pues también yo creo que ahí está está la clave del éxito ¿no? en hacer una evaluación de este proceso de incorporación laboral y ver también un poco pues los aspectos positivos y negativos no siempre vamos a tener una una incorporación exitosa siempre ocurren incidentes y hay que hacer pequeños cambios y nada no quiero enrollarme más porque ya vamos bastante pasados de tiempo simplemente reafirmar esto que se decía al principio ¿no? de la importancia la importancia del del trabajo en red ¿no? con nuestras entidades yo creo que es fundamental pues que que entre nosotros nos ayudemos ¿no? porque es una manera también pues de de potenciar todo este tema del empleo que que parece que está tomando tanto valor ¿no? ahora este último tiempo entonces yo sí que os animo ¿no? que pues nos llamemos entre nosotros a veces yo por ejemplo sé que mi compañera de Aspace León está haciendo muchísimas cosas y estoy en contacto también con ella y también me ayuda mucho ¿no? porque ella conoce de unos temas más a lo mejor yo conozco menos de otros y esa relación pues al final nos enriquece o incluso para ofertas de trabajo ¿no? que puedan hacer algunas empresas que tengan varias sedes en diferentes lugares pues siempre con autorización de la empresa poder derivar si yo tengo no tengo a ningún candidato que encaje con ese puesto de trabajo poder derivarlos hacia vosotros porque a lo mejor vosotros tenéis obviamente siempre con un consentimiento de esa empresa y creo que podría resultar pues muy interesante el empezar este trabajo en red ¿no? muy enriquecedor y siempre apoyándonos ¿no? ver que que estén todas las patas de la mesa siempre porque si no falta una nos caemos todos así que nada simplemente eso y muchísimas gracias por haberme invitado a participar pues muchísimas gracias a ti Sara y muy importante esta parte última también que comentas de crear una unión una red de contacto entre vosotros y vosotras y bueno desde confederación vamos a intentar que eso sea una realidad lo antes posible bueno pues procedemos a cerrar el encuentro sí que daros las gracias por haber estado hasta el final por y bueno pediros disculpas porque se nos haya ido un poco de tiempo darle las gracias por supuesto a las personas ponentes así como a las entidades de las que provienen que bueno pues hoy habéis compartido vuestra experiencia vuestras prácticas de éxito miedos recelos y bueno pues todas las potencialidades que tenéis y sobre todo vuestra valentía ¿no? por hacer una apuesta firme por la inserción laboral de las personas con parálisis cerebral por mostrar también a entidades que están valorando hacer una apuesta por estos servicios y bueno pues ser un poco referente ¿no? en el día de hoy para ellas y pues vuestra reivindicación ¿no? y adecuación de los servicios para poder seguir garantizando este derecho ¿no? de acceder al empleo de nuestro colectivo y bueno por otro lado no quisiera cerrar el encuentro sin de nuevo pues lo que estaba comentando animaros a formar parte de esta red de entidades a espacio que vamos a poner en marcha lo antes posible desde confederación un poco pues para que podamos seguir aunando esfuerzos como decía ahora la compañera de Burgos para que seamos también referentes ¿no? en la lucha de los derechos de nuestro colectivo de las personas que atendemos y que podamos también tener un espacio pues para poder compartir esas herramientas ¿no? esas prácticas colaboraciones como comentaba también entre vosotros entre las propias entidades y incluso a nivel pues de empresas y posibles convenios de colaboración y bueno pues seguir avanzando ¿no? en esta lucha que como ya habéis comentado es complicada pero bueno vamos a seguir trabajando porque sea por bueno pues eso unificar nuestras fuerzas y que sigamos haciendo el derecho de acceso al empleo de las personas con parálisis cerebral pues una realidad bueno pues para para todos y todas gracias a todos y por asistir y bueno espero encontraros en futuros encuentros os recuerdo el cuestionario de evaluación y nada por mi parte nada más muchas gracias y que tengáis todos y todas buen día gracias gracias